Primero que nada, quiero dar las gracias a Carlos, porque cuando me llamó hace ya dos meses, me propuso esto, la verdad que no me lo pensé. O sea, mañana estaba pensando que me hubiera gustado, porque la verdad es que lo hago y es diferente, estar ahí donde vosotros, estar aquí impone mucho más. Se ha reformado a través de 20 jugadoras, pero la verdad es que no tenía nada que ver, esto es más difícil, porque al final ellas sientes que te pongan un poco menos, vamos a tener un poco más. Ella sí que al final lo que alguien es, bueno, es buena ruta, pero eso es una parte del trabajo. Lo que os estaba comentando, que Carlos me llamó, que Carlos y yo nos conocemos del curso de entrenadora que con él, el entrenador de porteros, y me llamó mucho la atención, que no sé si te acuerdas que pusiste en la primera clase, y pusiste un power, y recuerdo que puso un ámbito de manejo por un, de español, portera es español, y luego de Sandra Baños. Y diciéndome que era, yo no recuerdo de nada, que era una portera que tenía una técnica como este, que tenía una... Muy definida, muy regulada. Eso es. Y claro, yo iba a ir a la única, no, era la chica de mí que venía a veces, y claro, digo, qué malo, porque era como... Seguimos siendo en un mundo masculino, y todo era masculino, y dije, si te lo vienes, te pones vos veninos. Me dio una buena impresión y ya me ha caído el libro, ya me ha caído el libro. Luego recuerdo el porqué, me dijo, vamos a comenzar en un título para... Yo le dije mi idea. Y me vino también del mismo, te lo he visto. El curso de entrenadora, un compañero hablando en una tertulia me dijo, si yo tuviera que entrenar chica, no sabía poder entrenar. Y yo me puse a pensar, y claro, le dije, es que tienes razón, realmente es bastante diferente. Bueno, yo no he tenido chicos, ¿eh? Puedo decir. Pero, pero sí que tenemos cosas diferentes nosotras. Claro, la primera pregunta que me dijo, ¿qué tenéis la regla? Somos mucho más que eso, ¿vale? Son muchas complicadas, eso. Entonces, nada, me tengo muchas vueltas, y pues bueno, si no sé si hay gente que sí que sé que está metida en todo el curso femenino, otros que no tengo ni idea, pero me gustaría que salíais de aquí y sabréis un poco más sobre el curso femenino, y cómo llevarnos, porque en realidad, como he dicho, somos difíciles. Aquí, por ejemplo, está Pablo, que es el preparador físico, no, el mío no, el equipo, el mío no queda nada. Es del equipo, y él es el que mejor me hace ver las diferencias, porque él no era un poco de mujeres y estaba en el cuerpo. Y ahí me hace ver un poco, ¿no? Las diferencias entre una cosa, ¿no? Una cosita. Y nada, bueno, vamos a empezar un poco. La idea es, en principio, ahora es un poco de mí y de cómo, el porqué decidí, bueno, decidí. Tú lo has visto desde el entrenador. Antes de empezar, me gusta esa frase, porque realmente es la idea que me gusta y me identifican, ¿no? Que destacaría todo lo que sea por la mitad de lo que ignoro. Porque al final, yo, me gusta mucho y creo que todos los entrenadores, y no solo entrenadores, sino todas las personas que somos parte de todos los técnicos que trabajamos como personas, tenemos que estar abiertos a la aprendizaje. Y yo, hoy, también, no quiero que se sea monólogo. Me encantaría que, entre todos, hubiera una aprendizaje muy direccional y me puedes enseñar mucho, porque yo, realmente, ni creo en las verdades absolutas ni sé casi nada. Entonces, esa frase me identifico un montón, porque sé algunas cosas, pero no hay muchísimas marchas, ¿vale? Entonces, bueno, va un poco por ahí la ponencia, que me encantaría que echáis un cable, que sé que ha sido difícil, que estáis en nuestra posición. A mí, mientras que estoy en cursos o ponencias o sitios parecidos, que me encantaría participar, pero como que me siento un poco echando un cable. Es que yo ya la entiendo, ¿vale?, que me ayudéis, ¿vale? Bueno. Bueno. Empezamos por aquí, ¿vale? Voy a explicaros... Bueno, a ver, claro, no. Más o menos quién soy, hay gente que me conoce, hay gente que me sufre y no estéis aquí. ¿Qué veis? A ver. Esta es un poco mi vida. ¿Qué podéis ver? No tengo... ¿Pasile? ¿Qué veis? Venga. Segunda vez. Juan Bucut ya tenía los votos de entrenador. Dote, usted no lo sé. Dote, usted no lo sé. Dote no lo sé. Dote no lo sé. Pero... Pero sí. Odil Lugatino, dime. De entre... De jugadora, tenías votos de entrenadora. Y de entrenadora quieres seguir jugando. Ya no puedo, lo hago por Pedro, prácticamente no puedo, prácticamente no, es un poco eso, ¿vale? Como vemos aquí, este es el adivinio caso deportivo, venga mandando tu jugando, ¿vale? Pero realmente siempre he tenido ese aire largo dentro del campo, ¿no? Al final te ayuda un poco a darte cuenta de que termines, no quieres dejarlo. Y yo realmente nunca, siempre pensaba, ya que lo deje, ¿qué voy a hacer? Ya que lo deje, ¿qué voy a hacer? Ya me detenía antes de que sufriera. Y nunca pensaba que iba a llegar el momento de dejármelo. Pero al final llegó y realmente tuve la suerte de que, bueno, hace falta un poco ya, que luego me canta, esto sería positiva que saldrá, pero lo voy contando. Yo, yo, mi, ¿cómo lo diría? Mi realidad la renuncié más tarde antes de Guerrero, como una cosa así, o un coñero, que era el primero de gente, no recuerdo cuál fue, cada dos años, tal. Y, bueno, eso lo reconcíe, porque como era la mediática, no mal. Lo dije y, y al cabo de unas semanas, pues, por parte del día de al, Patrick y el Ávila, que están por ahí, que están por de una hora, pues me llaman, me dicen, si vienes práctico, pues, hagamos y tal. Y digo, estas, seguro que tienes que comentar a Patrick ya jugando. Bueno, que realmente, claro, no he quitéo, ni de con, o sea, me llaman todo. Además, es que me ha quedado, llegaba bien es cuando y, realmente, Zaragoza fue a nivel deportivo la peor decisión de mi vida. Y es así. Y lo digo también porque sufrí bastante situaciones incómodas con, con el cuerpo técnico en ese momento, para que veáis la importancia que tiene para los jugadores, eh, esto, lo que somos nosotros, ¿vale? Entonces, yo caí bastante quemada y, y bueno, ellas me llamaron y me sentaron, lo recuerdo precisamente, y me dijeron, mira, que queremos que entrenes el primer hinchaba, que nuestro proyecto es que entrenes el primer hinchaba. Y que, 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 o sea, estaba jugando y había entrenado, bueno, había entrenado, había entrenado, según me preguntaba, en Alevín, en Valencia, pero tenía mejor experiencia, realmente casi yo no hacía nada, eh, era más bien que hacían las cosas para, vamos, para estar allí, ¿no? Y, 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 y. Bueno, y, y, y lo harían, y, y ah, no, me lo pienso. Pero, pero, pero lo he dicho el amazing, pero, pero lo he dicho, pero, pero lo he dicho, bueno, me creo que lo pienso. Y, porque, y se hablaban un poco adelante, y, y, y,oooo, me acuerdo, que salir de la oficina, y, y, estaba mareada. Te te prometo, estaba mareada. Porque el proyecto de la cadena, increíble, y, 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 bueno, y, 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 y… temporada y media, y la verdad es que estoy encantada. Y entonces ese proceso de transición pues esto lo ha hecho yo. Y de cuando en cuando me meto e intento pues canalizar mi frustración y no poder jugar más. Y yo ya se lo digo que valore mucho pues cada día porque luego cuando le das cuenta ya haría no poder jugar. Y de aquí mismo tenemos el caso de la idea que está aquí, que bueno, no sé si lo conocéis, pero el jugador ya lo dejó él. Y la verdad es que lo he hecho de menos. Y yo pues no me dejo porque jugué 20 años y exprimí todo lo que podía. Pero aún así el año pasado me costaba mucho porque el año pasado pues al fin y al cabo estaba tan quemada que no me apetecía nada. Pero es que en el que estoy más, más suelta, que ya no tengo ese tempo anterior de todo lo que hice al final, ya lo tengo más me ha ido, he hecho muchas ganas jugar. Y entre nada no se parecen nada a jugar. Entre nada. A yo mismo se le decía jugadora, te lo voy a decir bien para que no, pero nada. Pero cuando había escuchado la jugadora mía, dijo tengo una ganada de ahí, dos, otra ganada. Pero no iba a defender en nuestras cuartas. A tres puntos, nosotras con un partido menos, o sea, un partido importante. Llegamos allí, la charla en el hotel y una jugadora mía, para luego que dice tengo una ganada de que pite y iniciar el partido para relajarse. Llego y le digo, no te la gana de que pite para relajarse. Llego, cuando pita, también el proyecto se me pone así. Le digo, sale al revés. Cuando tú se sabe, la gente te abre. Perdón. ¿Por qué digo esto? Porque cambia mucho. Cuando eres jugadora, es como el partido de la tensión te la quitas. Cuando eres jugadora, cuando eres entrenadora, ahí es como, te examinas un poco. Y somos muy injustos con nosotros, los entrenadores, porque al final, el partido es el que tú crees que te va a ir marcando y eres bueno o no eres bueno. Y en realidad, yo por lo menos, tengo la suerte de que todos los entrenamientos tengo hombres coordinados viento. Todavía me siento un poquito menos jugada el domingo, pero ahora sí, pues yo soy un poco, un poco existente conmigo misma. Y luego, pues estamos en esto. En ese proceso ya, la entrenadora. Y que bueno, que llego aquí y sin saber cómo, la verdad. Pero sí que quería ser una entrenadora. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, todo el mundo jugaba en la calle. Yo jugaba en la calle, que mi madre está aquí y lo puede decir, que le ha comprado tanto balones. Me he puesto rotilleras. Y hacía equipos y todo. Pero nunca pensé estar con casi cuarenta años donde cumplir donde estoy. Creo que soy una privilegiada y valoro mucho todo lo que hago. Bueno, yo soy un poco, pues esto. Estas tres personas han sido las que me han marcado a mí a nivel deportivo como jugadora y me han hecho como entrenadora ahora. No sé si los conocéis. ¿Hay quien los conoce? ¿Conocéis? Bueno, mi madre sí. Mi madre sí, te contestes. Mi madre sí. Mi madre sí. Mi madre sí, te contestes. Mi madre sí. Mi madre sí. A ver, tres, ¿no? Bueno, Josep fue el entrenador que tuve yo con el Levante durante cuatro años, fueron? Creo que sí. Él estuvo entrenando, de hecho, una medicina femenina. La estuvo entrenando dos temporadas. Dos temporadas. Y Josep había estado jugando con el Liga Real. En teoría me iba a dejar el fútbol, y él me llamó para la selección. Y el año siguiente, él fichó por el levante femenino y me llamó. Fichó a 3 o 4 jugadas entonces del Villareal, que destacábamos, pues sí, él nos llamó. Y la verdad que no lo conocía de nada y me pareció un antiguo. Un tío que tiene un año menos que yo, que le enteraba un chico que era un año más joven que yo. Y decía, venga, está loco, ¿sabes? Era joven, tenía 26 años, 25 o una cosa así, o menos en ese momento. Y le daba un mano prácticamente. O sea, yo empecé a saber que existía la aléctrica cuando lo conocía él. Cuando tenía más recursos, porque entonces no es como ahora, y ahora pues tienes todas las cosas que van a ver en el mundo, los mamás, yo qué sé, te convirtiera, pero tienes de todo, ¿no? Puedes trabarlo todo, puedes ver esto, entonces no, no había nada. Y bueno, habría, pero el recurso no tenía. Recuerdo que él trabajaba como Javier Olero, que era el mejor, junto a Pablo, el mejor físico que he tenido yo como jugadora. Y lo tenía haciendo fotos en la primera parte, pam, 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 pam. Llegabas al estuario y el tío, pam, 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 le ponía fotos y le decía, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Tienes muchos tipos, como que lo conocéis. Luego, en seguida en español, bueno, Luis Tarion, que también me habló mucho, porque es un tío que como gestor de grupo ha sido el mejor que he conocido. Realmente llegó y él había entrenado muy poco, porque también era de mixta, de ochenta. Y él venía, no sé, él había jugado en el Fórmula, en el Basabé, en el Alavés. Era un tío que había jugado en segunda y sabía de lo que hablaba. Y como gestor de grupo era muy claro porque te decía siempre las cosas. También le fue un poco regular después y terminaron, el español, en su segunda temporada, ganamos la primera temporada de Alta Copa, en la segunda no terminó la temporada y ahora entraron de Numancia. No es nada. Entraron de Numancia. Y no sé cómo lo han explicado, pero en el sexto séptimos o por ahí, o... Pues eso, entrenó el año pasado, jugó aquí contra el Villarreal B, en Medilla, que jugaron aquí y la verdad es que creo que eliminaron Villarreal B, me parece. Pues otra gran persona que conocí, otro entrenador que a mí me gustó muchísimo. Además recuerdo, es curioso, hicimos muy amigos y la verdad es que, como habéis hecho, era muy colega, que yo, la verdad. Porque a mí me costaba mucho, con mis compañeras relacionando a veces, porque yo, como era muy friki del fútbol, es difícil encontrar compañeras que, realmente, porque a las mujeres en muchos momentos... Puede ser muy crítica en esta charla con nosotros. Nos gusta mucho jugar al fútbol, pero nos gusta muy poco el fútbol, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Es difícil encontrar compañeras que ahorraran el modelo que tú. Que quisieran, pues, hablar con fútbol como tú. Y, ¿qué ha pasado? Que yo con él, pues, me encantaba jugar con él. Y, claro, vais a ver cómo funcionaban las mujeres. Ahora no sé cuánto... Pues, claro, hay un poco de estos momentos, pues... Pero recuerdo que, bueno, eso, que tuvimos ahí unos problemas. Pero fue un tipo que no ha hablado mucho. Y, luego, recuerdo que siempre él... Yo era medio centro jugando. Me encantaba doblar el balón y me encantaba jugando, ¿vale? Y él era de los que, desde centrales, jugaba siempre más profundo. Y las medio centro buscábamos porque podíamos. Siempre estaba... Y yo... 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 Y yo, ¿y yo qué me siento como yo? Si no me dejo tocar el balón? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? que no me vas a poner el balón, te pongo la alejada y ya te la darán. Es decir, que al final, cuando eres fumadora, te cuesta mucho entender quizás cosas, pero luego cuando eres entrenadora, pues lo tienes. Y por último, Christian Toro, al final, fue mi último entrenador en Comisiones. Y, pues bueno, ¿qué voy a decir? Actualmente es entrenador de Sevilla, femenino, y la próxima vez que lo vea, le voy a pedir perdón, porque yo como jugadora he sido muy configurado. He sido como jugadora, era una jugadora, pero sí que me gustaba tener, porque yo, pues era muy líder, y yo jugaba, tenía fútbol, y yo lo pienso, y digo, va, si tienes una jugadora así, pero luego yo era muy líder, también. Yo tenía mis ideas ya, luego feché por el Valencia, y el primer fin de semana de liga, jugaba contra el Oviedo, y el lunes, nos estábamos reuniendo él y yo, y él me estaba diciendo que yo aceptaba sus cosas, o iba a la calle, y él me estaba diciendo que yo le necesitaba. Y, eso fue lo primero, lo primero era cuando volvían jugando en el Oviedo, en casa contra el Oviedo, y no se me olvidaba. Pues luego jugué tres días con él, y fue lo que me he tratado más feliz. Más feliz, todo. Pues nuestro ritmo de la fe, con nuestro amor de odio, y ahora le digo que lo siento mucho, porque le conté muchas veces. Y después, para un entrenador, no hay nada más jodido, que una jugadora que estuvo más en duda de la tenencia de las semanas. Y yo muchas veces lo hacía. Pero bueno, yo era egoísta, yo pensaba que yo sabía todo en muchos momentos, y no era así. Y era un tío que te decía, pues son muchas recordades en la cara, con mucha cosa argentino, con mucha pasión. Y al final, yo soy muy lo que eres. Al final, aprendí mucho de él. Y yo me veo con veces cara en su forma, en su forma de verla todo. Es un tipo energético, y soy un chaval que me tiene un año más que yo, o menos que yo, no sé, que realmente le permite mucho. Y por eso, su jugada siempre da mi aporte, mi aporte con él. En este día, como decía, si gustan las cosas extra, le dice el tema, pero que no es lo que le diría, porque al final creo que lo hacemos todos entrenadores. Por eso, vivimos tan estresados, tan al límite, y siempre, cada vez, tenemos más ganas. Bueno, voy a hablar un poco de lo que ya estoy hablando, ¿no? De que para mí, pues, lo que estoy viviendo es un sueño. Ahí hablo un poco, pues, de que yo era jugada a cenadora, de la llamada del día real, de cómo fueron mis primeros días, que menos mal que tenía, pues, ya venía ya a Noe, que es mi segunda, y ya nos llega a casa, y que realmente controla todo, y que si no hubiera sido por ella, por Pablo, por Ángel, por Patrick, la verdad es que nos pusieron muy fácil, imaginaros, no se haya podido, tal, yo no había terminado. Entonces, por donde se empieza. Y yo a Patrick le dije, y digo, es que no sé, ¿de dónde empezamos? Y no mal que ponemos, pues, pues, Noe también es la que ya todo funcionaba porque era el año anterior y ella era entrenadora. Jugaba con mercado físico, le pusieron cosas muy fáciles, pero el táxido ese no es nada fácil. Esto es lo más duro que es la expectativa. Es decir, yo he sido jugadora de fútbol profesional durante 20 años, y como habéis hecho una foto, alguien ha dicho que se veía como entrenadora. Y así lo veía todo el mundo. Todo el mundo dentro del sube femenino, va a bajar muy fuerte, a lo mejor que va a ser una jornada, va a ser buenísimo. ¿Va a ser? ¿Qué va a bajar? Es que, sí, no, todo el mundo decía lo mismo. Ellos han jugado conmigo, y todo el mundo decía lo mismo. ¿Ya? Esa chica va a ser, ¿Qué pasa? Expectativas por los aires. Porque haya sido buena jugadora, o bueno, o ese juego de la luchita. Y porque se me da bien ese tipo de área civil, como es mi madre, no significa que yo vaya a ser buen entrenador. Entonces, eso pesa mucho. A mí, me pesa mucho. El tener que demostrar desde un principio que yo soy buena entrenadora ya, es mentira, porque no lo soy, porque estoy en un proceso de aprendizaje. Es difícil aceptar, porque todo el mundo está esperando, a que tú lo hagan, todo perfecto. Y no es así. Es así. Es decir, yo sé, el hecho de que haya sido jugadora, no me hace saber más de nadie. Sí que es verdad, que sí que sé ciertas cosas, que de bestuario, pero no lo haremos, pero, pero eso pesa más que, bueno, lo único que le agrega las puertas, que ahí, es verdad que le agrega las puertas. pero, es lo único, lo único bueno. Eh, fue un rol nuevo, para mí, un rol nuevo que yo no sabía, en el que había que tomar tantas decisiones. Como entrenadora, y como entrenador, lo que más haces, es tomar decisiones. En, de mi día a día, con mi cuerpo técnico, todos los días, ¿qué hacemos con esto? Yo dije que se ríe, no, ese río, porque, porque, es que es así, es que todos los días, hay más que, esta jugadora, no sé qué. O, esta jugadora, no sé qué. O, tenemos que, a ver cómo hacemos para esto. Todos los días, tomando decisiones. Y, a ti te enseñan en el puerto, de una hora, de una hora, de otra, de otra, de otra, de otra, pero, a ti te enseñan, a ver cómo tomas decisiones, cómo, cómo gestionas todo eso. Cómo gestionas, las cosas que te van pasando en el día a día, que es lo más difícil. Y, digo, que yo tengo que tomar todas estas decisiones. O sea, si todo esto, que, que luego, es como el escrito mariposa, que tiene ahí un montón de, 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 de repercusiones. Y dices, eh, yo, lo mío era más fácil, me iba a entrenar, jugar, he tirado mi casa, me iba a deprimir, no sé cómo, si ganamos o no. Pero, si no, tenía que tomar unas decisiones, que era el paseo, voy a especificar o no fijar. Entonces, era mi decisión. Uh, mi decisión. Pero, ahora tengo otras decisiones, que no me explican, solo las niñas, mis compañías, que son muchas cosas. Y eso, pues, es. Bueno, ha llegado a esto, lo llevo a mi cuerpo técnico. Yo, soy de las que pienso que, uno por sí solo, dos ojos, no ven nada. No ven nada, no ven nada, en general, pero, pero, me refiero a que, una persona sola, de verdad, la gente que yo, es, equipos solos, o dos personas, creo que tenéis muchísimo mérito. Pero, un mérito, espectacular. porque, nosotros somos, un montón, y hay veces que no, eh, que vemos, que no vemos nada, o, o, es muy difícil, muy difícil. Y aquí viene, mi mayor pelea, el estrés. El estrés ha sido, es, es agónico. Para mí, el estrés, todos los días, todos los días, estoy estresada, todos los días estoy, ganando un partido, y al día siguiente, empezando, ya nos agarramos, todavía no era nada. Ahora ya perdimos, y yo estoy, y es que, si hubiera pasado esto, si hubiera otro, suben más. Eh, la vida del entrenador. Es que, no se puede vivir de otra manera, si no, no tienes entrenador. Es así. Coordinación. Yo llegué a la vida real, y me la ha pasado muy fácil. por eso, es que, yo, no sé cómo sean los demás club, pero aquí, eh, nos parece la pelota, pero en la realidad, a mí me ha dejado, en el cual es todo muy fácil, me dejan tomar decisiones, me dejan, me dejan, el tema de fichajes hablamos, el tema de muchas cosas, eh, tengo mucho que ver, dentro del proyecto de, de, de planificación, la verdad es que me dejan, hacer mucho, me voy sola, todas juntas, y todos juntos. Y creo que eso es muy importante, porque al final, el entrenador hoy necesita, necesitar decir, que, que cree, que le falta el equipo, y, que jugadas quieren, que jugadas, ¿no? Y luego, también, las dificultades inesperadas, esto, me ha pasado mucho, acertar, yo, cuando, era jugadora, decía, bueno, cuando me decía, voy a ser la jefa, es la jefa, porque, con todo lo que tengo aquí, mi cabeza del fútbol, le decía, voy a cambiar el coche, voy a cambiar el coche, voy a ser la jefa, y llegué, que, bueno, yo digo unas cosas, y luego no pasan, o no sé ni que decir, y a veces, mi influencia en el fútbol, es muy baja, uno piensa, que se puede entrenar, y, vamos a hacer esta experiencia, este ejercicio, y no sale, o, muchas veces, tú dices una cosa, y, pasa el campo, y dices, bueno, eh, esto te acabo de decir, ¿verdad? Ya, estás viendo lo que está pasando, ¿no? Lo muestro a los otros hermanos, a ver sí, dime que sí, porque no me lo estoy creyendo, pero es así, claro, las jugadoras no son máquinas, entonces, la evidencia así en el juego, es más baja de los dos secretos, igual que la transmisión de conocimientos, me cuesta dos, por poner, porque creo que son las, las más, Y luego, pues, aquí ya no ha sido un problema para mí, la falta de transición, y yo ya no me doy cuenta, hasta que estoy, por suerte, de todo el Villareal, me están, eh, trabajó con, con uno de, con uno de los, con uno de los superlogos del club, que los permite a los entrenadores, pues, con él, y, yo le dije un poco, pues, como me siento, que me siento, me presionaba muchas veces, yo, eh, yo, yo, yo me presiono, eh, siento que no disfruto los domingos, yo voy al partido los domingos, y sufro, y digo, y luego, durante toda semana, me lo paso de maravilla, entrenamiento, disfruto del entrenamiento, corrijo y lleno, me encanta lo que hago, porque llevo el partido el domingo, y digo, bueno, es que me encantaría poder estar, en la sala, y tal vez, lo construyó mejor, y él me dijo, que era esto, que no he tenido, el tiempo, de transición, o adaptación, a mi modo, a mi modo, a mi modo de rol, es decir, yo era jugadora, pase a ser entrenadora, de un equipo, que también ya se me existían cosas, claro, entonces, el proceso de adaptación, de transición, y decir, bueno, voy a entrar en equipo, tampoco se me pide demasiado, me voy a ir avanzando, me voy a ir entrenadora, poco a poco, conocimientos, no, no, venga, vamos, entonces, estoy en el proceso de, eso, de adaptarme, un poco, a las nuevas cosas, a los nuevos dolores, a las nuevas sensaciones, a los que estoy experimentando, que antes, que antes no hacía. Vale, ahora os pregunto un poco de dos, eso, este, este, esta era yo, esto, a locura máxima, era yo, el partido, del plazo general, a ver, ¿te acuerdas? Vale, eran, 5, 6, 7, de las primeras, y claro, en ese momento, el papel tangel, era el equipo top, de, pues, de la mamá, el pasado, de la estadía, y, me acuerdo esta jugada, y esta foto, y dices, que esto es una locura, o sea, esto es una locura, las jugadas estaban, a ver, esta chica se ha vuelto loca, vale, entonces, y esto, esta edad, es que ahí, que ahí, no estaba participando, en el partido, se puso peto, porque, la luz se confundía, eso es, ya estaba diciendo, no, aquí estaba diciendo, pero eso es, me puso peto, porque, porque me confundía, entonces, todo suena, bueno, claro, me voy a dejar el test, a ver una, hasta la vez, de la fuerza, contigo, seguro, y, y aquí, como digo, vale, esa, otra pasada, o algo así, vale, entonces, hay, los recursos, entrenador, jugador, entrenador, espectador, vale, que, 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 se refieren, o que características tiene, de entrenador, jugador, esto, el psicólogo con el de trabajo, cuando llegue, me preguntó, me dijo, pero tu eres entrenadora jugadora, o entrenador espectador, me dijo, y dije, que, te vas a jugar, por eso es, y que diferencias es, como que, que características crees, que tienen una cosa y otra, entrenador jugador, a que se prefiere, más allá de un lado, pero, podes contarme, que características tiene, hay, cualquier día, se me diga, de una manera, 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 que era en plan, dame la a mi, porque, porque a mi se ve, a mi a mi. Y ya como, que tienes en cuenta, el efecto, que eso puede tener en tu entste. Claro, que me lo siga a ti. Pero, no, ni siquiera, ni siquiera, como puede afectar, los poderes verte, estresando. Ya, una de las cosas, que, en ese momento, a mi favor, este sería, pues, Noviembre, octubre, noviembre, octubre, noviembre, y ahora me hacen fútbol en mayo, claro, yo en el momento, o sea, creo que no pensaba, por lo que ha dicho Lara, que cómo afectaría a ser mis jugadoras, a mi jugador de aquí, me veían estresada, me dijeron, me quiero ir, o sea, las actividades de ahora voy a, ese plan, que jode a ella, que jode a ella, un día, abriste el tono, lo dije, es genial, y le dije, toma la mochila, como le dije, en un partido, otro español, en un balón, así, le dije, eh, toma, la mochila, y se la di, me dio el partido de la mochila, le dije, toma la mochila, porque tú quieras hacer lo mismo que yo hago contigo, en estos momentos, de que con el jugador que tú le tienes, como crees que es un más líder, le dije, toma la mochila, trabajo, y tú lideras esto en el país, vale, pero aquí y luego con el paso, al principio, era esto, o sea, yo era esto, y no, eh, la verdad, eh, de que, y Pablo también lo daba, y tú lideras, o como cordeadoras, yo creo que dejó de distancia, un poco lo hago, porque, porque, es que, es que, es que, las jugadoras acababan muy saturadas, y esto lo digo, porque, para perder a 50, y, si, no, es verdad, no. ¿En la segunda foto, los jugadores toman más las decisiones, podrían decir más? No, o sea, ellas ahora tienen miedo de tomar las decisiones, que es diferente, o sea, aquí, tenían miedo de tomar decisiones, pero, totalmente, o sea, ellas, a lo mejor, en los momentos, eran mejor lo que tienen en el balón, decían, a mí no me lo des, porque me va a caer en la boca, que flipas, o sea, esta tía, como, de un pase, no, no que lo diera mal, sino donde ella lo quería, o sea, imagínate, o sea, era en plan, eh, que yo era un poco soy perfecta, ni de coño, eh, pero, en ese momento, era menos, vale, entonces, el día más es que no diera un pase correcto, sino que no fuera lo que digo, del pase que yo quería, que diera. o el pase que yo hubiera dado como jugadora, pero mejor era él, y había visto, porque no tenía por qué verlo, pero claro, yo venía de mi rol de jugadora, y todo lo que no era, lo que yo hubiera hecho, no valía. y claro, al final, quizá, lo bueno o lo mejor que yo era, me estaba poniendo con las cosas, es decir, yo a lo mejor era buena, pues, tomando decisiones, era lo mejor que a lo mejor se me daban, entonces, claro, yo ahí jugaba con un micro más fino, que decía, ¿cómo es posible que no vea esto? ¿y cómo no puede ver esto? ¿y esto cómo lo ve? Robe, diganme, y es normal, todo el mundo, o sea, cada jugador es un mundo, y el juega que lo verá, el juega que lo verá, y el juega que lo verá, y el juega que lo verá, y el juega que toma las decisiones, y toma la compra. Pero, hay tantas, es decir, que en una misma decisión, hay mucha variable, el mismo que toma en todas las decisiones, y yo tomaría la misma, coña, es imposible. Y ahora hemos conseguido que vea un poquito más tranquila, un poquito más tranquilo, un poquito, un poquito, y entonces, bueno, soy un poco más espectador. Aquí, también, no era capaz, no sé qué es pasar a vosotros, pero aquí, yo no veía más allá de donde estaba el cabrón. Yo lo mejor estaría en el partido, y mi visión era solo, bueno, me preguntabas, a la media de la tele, ¿qué hacemos? Es que no he hecho el partido, o sea, era como, eh, menos mal que teníamos a Pablo arriba, a Noé, y Pablo arriba, o sea, preguntabas, y Noé, que también estábamos acostumbrada a aquello, y Ángels, y, entre todos, pues, como ya estábamos acostumbrados, ya se ha entrado, ya veía las cosas, y luego me decía, este es esto, y yo entraba y me tiraba las flores, pero la de todos. Ahora soy un poco más capaz, un poco solo, de poder ver más allá de solo el valor y ver un poco más, ampliar un poco mi visión del fútbol y del partido. Porque no puedo estar solo mirando el fútbol y el fútbol, que es lo que me pasaba porque al final era eso, era la primera jugadora. Eso lo veía hasta ahora, ahora pues bueno, soy capaz de verlo, también menos estresado y eso me ayuda a ver mejor un poco todo, a tener la mente un poco más fría. Ayer por ejemplo, contare, tuvimos un partido contra la Granada complicado y estas jugadas, pues ahora están acostumbradas a que, bueno, pues como me estáis muy bien, están acostumbradas a no sufrir demasiado en el campo. Quiero decir, los jugadores lo teníamos dominado, lo teníamos controlado y no sufrímos mucho. Que ayer pillamos un equipo de Granada, que ya lo sabíamos, pues todas las jugadas muy, muy top y muy bien entrenadas. Y juegan muy bien al fútbol, como en terceros, pero para mí se ha llegado más duro y lo sabíamos. Y claro, yo le dije a primera competencia del partido. Chicas, que sepáis que íbamos a sufrir, que habrá momentos en que no tendremos valor. Pero estamos preparadas para esto. A mí me parecía yo, a los 25 minutos, aprendiendo un cero, y ayer me ha jugado a la, y con el 3D está ahí pero retirando. Y digo, a ver, uuuh, que es un desastre, uuuh. Y digo, a ver. No, en otro momento, en otro momento, yo hubiera dicho, uuuh, que me voy, porque yo no hubiera salido a gestionar eso. Y no sé si digo que ya los gestiones de Maramilla, que sea aquí, de Guardiola, que es igual que soy una hostia. Que vaya a una mañana, no me sirve. Bueno, no estoy bien. Pero sí que es verdad, que yo soy capaz de tener esa tranquilidad. Pues a veces no, ¿eh? El año pasado era, pues tranquila, 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 tranquila. Y ahora, pues bueno, ya, yo misma soy capaz de decir, vale, vente fría, pum. Eh, Bea, o a Antonia, eh, lo que sea. Y digo, ya, o te tranquilizas, o aquí no sé qué va a pasar. O sea, tranquilízate, porque si no te tranquilizas, o sea, te estás sacando aquí una negatividad final, que esto no puede ser, o sea, pero si yo hubiera tenido esa actitud, hubiera sido un desastre. Y de verdad que el partido hubiera generado algo, al final, que no era bueno. Primera parte, ahora vamos a tener, acá con nosotros, dijimos, sobre todo hay que transmitir, eso, que no va a lo mejor, que estamos trabajando bien, y que es lógico que estas cosas pasen, porque estas tías son muy buenas. Y hay que subir, y hay que trabajar. Y si no ha explicado, que no ha pasado, que habíamos ido a la Catereza, que ahora tienes, tenemos ganado, fácil. No, porque no vamos fácil, nada, es que ganamos fácil. Entramos a la Catereza y dices, el equipo que es bueno que tiene que subir, la parte de la Tierra, 0-2, y siempre es muestro. Claro, y ustedes, ya se pensaban que ya de la Tierra, vale, entre 3, y bueno, pero no, que el fútbol no es así. Entonces, nosotros, tenemos que ser, un poco los que demos esa calma, esa cosa, y si sospechamos nosotros, yo me he dado cuenta con el tiempo, tan nerviosos, que ya es un desastre, es un desastre. Vale, voy a hablar un poco ahora, del mundo de la entrenadora, y luego el mundo de la jugadora, ¿vale? Esta fase, eh, me gusta a mí, me gusta las que me gustan, y... La decisión correcta es la de dos, no existe otra, pero hay que subir las posibles consecuencias. Creo que es lo que hay que entender, ¿no? Al final, cuando tomas una decisión, solo existe esa, la correcta, perdón, la correcta es esa, pero la correcta es esa porque es la que has tomado tú, entre comillas. Pero sí que debes asumir qué pasa, ¿vale? Cuando tomas una decisión, tiene las consecuencias, y es asumir qué pasa, ¿vale? Entonces, lo que voy a hablar un poco es, el mundo de la entrenadora, 24 horas. Entonces, como... no sé, cualquier cosa que hay en el mundo, 24 horas. Entonces, estamos 24 horas, bueno, entonces, supongo que todos vosotros, pensaréis 24 horas en fútbol. Ya no en fútbol, sino en tu jugador. 24 horas al día, cuando era jugadora, yo iba, lo que he dicho, entrenaba, estaba dos horas, antes de terminar ni como ahora, era problema. Son cuatro horas casi las que estáis. Pero entonces, eran dos horas y media, ahora en Madrid, iba a venir a mi casa. Y yo pensaba, plan, tengo que ser una hora para estar ahí, y dirigir, y tocarme la seta. Y no correr. Yo cago en la leche. Ahora también otra vez. Te digo, a ver, son 24 horas, es que son 24 horas. O sea, aunque tú quieras. Tu cabeza no te deja desconectar del fútbol. Estás pensando en el próximo rival. Yo estoy en la cama, a lo mejor, ya que voy a dormir, y pensando, guau, es que el aula periodista hace esto. Es que, Estefa, como me entiendes, es que... Es así. O sea, por eso, creo que entrenar toda la vida, sin descansar, creo que es inmediato. Porque si no, yo llevo, desde que me lo dejé en mayo de este año más o menos anterior, os prometo que ella se ha ido a correr dos días. Bueno, dos días, me he pedido. Y no hago nada. O sea, nada. Pues, que de mi madre puede hacer, he perdido un montón de peso. Y no hago nada. Como bien, pero, no hago nada. 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 Ya, no sacado. Vale, has salido un montón de canas y... ¿Por qué? Porque el estrés y el 34% cuando fútbol, la ansiedad... La presión no te deja, es inviable, es inviable. La expresión, la soledad, es una cosa que yo no lo sabía y eso a mi me parece fe. Aunque tengas un poco técnico, que lo tengo y es un brazo por tu edad, al final en muchos momentos me siento sola. Porque hay veces que siento que tomamos decisiones conjuntas siempre. Yo casi nunca tomo una decisión sola, porque creo que es una marcada, pero una marcada muy grande. Y porque creo que las jugadoras, por ejemplo, no sería justo que yo tome una decisión sola. Porque yo subo esos ojos y no soy objetiva, y a lo mejor a mi no es una jugadora. Pero no, ¿eh? Y que echará, esta jugadora, tal. Y digo, no, 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 no. Entonces, nosotros casi siempre, tomamos decisiones conjuntas. Pero yo he sentido sola muchas veces, muchísimas veces. Porque al final, a quien la jugadora, si no está convocada, va a empezar a salir a salir. ¿Sabes? Porque yo soy la máxima responsable. Si en malos resultados, si en Twitter, no sé qué, pum, va a salir mi nombre. Sí, para alguno también, ¿eh?, tal y mi nombre. Pero, al final, sientes que toda la responsabilidad cae en ti, y es fácil, en solo muchos momentos. Pero es algo que tienes que aceptar, que fauna parte de ese trabajo. Y otra pregunta, que yo un día se lo dijo a mi empodora, en el canchal. Y le dije, en algún momento de vuestra vida, porque yo no lo he hecho, ¿eh?, como podrá. ¿Has pensado cómo se siente el entrenador? Y dirá, no, así. Porque vosotros pensáis que nosotros somos de lleno. Que pensáis que tenemos movimientos, que tenemos días malos. No sé. Que parece que somos inmontales. Pero eso es lo que dice a mi, 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 a mi. Que somos rocas. Digo, vamos a hacer parejas con nosotros. Porque yo, como jugadora no lo he hecho nunca. Yo pensar que Cristian, oye, siempre le pasa a mí. Al contrario, cuando le hayas en la racha de mano, le dice, ¿qué me le pasa? Si quiere estar más parado, le digo, no sé, eh. Pues a lo mejor tenemos un problema, el chaval. Y yo, en ningún momento estaba pensando que voy a tener 500. Y a ti te trae sentimientos. Tenemos sentimientos también. Tenemos llamados. Y tenemos, eh, eso. Y la jugadora muchas veces es autista y se lo pisa en sus sentimientos. No en los nuestros. Vale. Entonces, os lo digo también para ponerse más de agua. Y no seáis tan tan exigentes como nosotros mismos. Vale. Por lo dicho, vamos a tener problemas personales. Tías que demostras siempre ser fuerte. No puedes demostrar ningún tipo de debilidad. Porque tu jugadora... Ahí te van a decir, taca, taca, taca. Cuando te veía débil, te va a decir, uuuuh. Ahora ya tens vos. Por aquí. Y además, tías. Las tías son muy interesantes para eso. Tenemos un montón. Las tías para eso decimos, mira, estar así, vamos a ver... Todo así. Eh, como estoy diciendo todo el rato, la toma de decisiones. Es algo que también te convenciona un montón. los resultados que voy a decir, pero el resultado te marca lo que eres, es decir, tú puedes ser muy buen entrenador, tú puedes saber de fútbol un montón, pero si luego el campo no se ve, nosotros somos como entrenadores lo que ellas quieren que seamos, si ellas no demuestran todo lo bueno que yo soy, todo lo que yo soy, pues así lo dejo, es el Mourinho, que si el campo no se ve, lo tengo que decir, esto si queréis ser entrenadores de un equipo que entrenan 4 veces a la semana, que ya estás a la nada, pues aquí te vas, te entrenas a la mañana a las 8, te vas a la nada, llegas a las 7 y media, juegas a la siguiente y vuelves y llegas a las 11 de la noche, pues olvidado de la vida, me hiciera lo que no sé. ¿Qué es el que? Bueno si quieres ir el martes, pero el martes la gente que trabaja, ¿tú qué? ¿o qué hicieron? ¿Quedamos en marcha a la mañana? No, trabajo, ya, me cobraní, ¿tienes, tío? Joder, es que el fútbol es así, es que no tiene vida social, en la casa, si queréis entrenar un equipo profesional o sea profesional, olvidad de tener vida social, ¿por qué? Porque ese día, porque el martes está todo cerrado en el fútbol, así que, bueno, esto a mi lado lo he puesto como si fuera negativo, pero yo tampoco creo que era negativo, un poco, pero bueno, por diferenciar. Satisfacción, creo que por ella misma se ve, ¿no? Al final entrenar te llena y ver las cuadras como que entrenes es algo, es algo muy chulo. La pasión, al final es algo que siempre le digo a ellas, que la pasión la tengo que poner yo, que para algo me gusta lo que hago, para algo tengo el carácter, ¿vale? Y bueno, es algo que a mi me diferencia al tanto. El orgullo va a ir a jugar a tu estación y luego me veo buenas mías que van a ser tío, que hacen cosas que han mejorado, ellas, que mejoran, creo que a mi me gusta mucho. Luego el fútbol, si la entrenadora te permite, pues eso, el hecho de que dejar el fútbol y que no termine ahí. Pero al final es que me dedica toda la vida a esto, y si no fuera la entrenadora, pues eso es que no sé que voy a ser de mí, realmente. Es algo que mi trabajo me llena, realmente el trabajo que hago no puedo ser más feliz, es que es algo que me encanta. Al final esto es muy importante, la evolución y la aprendizaje continuo. Yo como entrenadora, es algo que valoro mucho y no tengo nada que ver la entrenadora que llego al día del primer día con la que soy yo. Nada que ver, para nada. O sea, y seguramente dentro de 5 años vamos a tener esta charla y no tiene nada que ver con lo que soy yo. Creo que es uno de los puntos que como entrenadoras tienes que tener claro que tienes que ir evolucionando, tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir cambiando un poco. A veces los entrenadores son muy cerrados. Yo quiero jugar este sistema, yo quiero jugar así, yo quiero mis... Lo puedo dar mucho un poco, yo quiero mis extremos abiertos, yo quiero... ¿Por qué? A lo mejor en una misma temporada, una misma jugadora, juega de muchas maneras diferentes. Ayer, por ejemplo, terminó el partido y el entrenador de una nada nos dijo, hemos tenido que ver con el equipo que más partes hemos tenido que ver para saber qué plan de partido va a tener contra el Sucras. Y de hecho teníamos 5 planes diferentes, porque hace tantas cosas distintas que no sabíamos cómo poder parar. Es que yo creo que es la clave, que los equipos rimales, no, no, tú también, está bien, con los extremos abiertos, la línea de 4 tal, o que qué, juegan así y ya está. Te llevan a un lado, lado débil, vamos, lo contra uno, colocar el lateral, reñís siempre. Que yo te respeto y digo, no, 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 no creo en otras preguntas, pero cuanto más ricos seamos, cuanto más ricos seamos, mucho mejor. Lo que he dicho yo todo el rato, el cuerpo técnico, al final tenemos que aprender entre nosotros. Creo que cuanto más seamos, mejor. Cuanto más ojos, mejor. Pongo familia y pareja, porque al final es muy importante. Para el entrenador, entrenador, que su familia apoye, yo creo que es más importante. Si yo tuviera una familia, si no tuviera una pareja que me soporta, creo que sería envirable. Porque al final somos piñón fijo en ese aspecto, en el aspecto de que si creamos un fútbol, un fútbol, un fútbol, y tenéis que aceptar, pues, que somos así. Y tenéis que creer esa manera. Sentimiento de pertenencia, es algo muy chulo. Y también tienes entrenador. Sobre todo si es un entrenador, entrenadora, que tenéis un club en el que hay tantos equipos como esta persona a mí. Yo he llegado aquí al día real y tengo un sentimiento de familia que es mucho. que se genera dentro del club y que te hace sentir querido y te hace sentir que perteneces a algo muy bonito. Y luego lo que hablaba antes. El tema de los fichajes, el proyecto, al final, es algo que también como entrenadora a mí me gusta. El hecho de poder crear mi propio equipo. Ahora, pero no he tomado bueno, pero... Vamos a hablar del mundo de la jugadora. De mis ojos. Es de una frase que repito mucho, que una futbolista es un todo. ¿Por qué lo digo, un segundo? ¿A qué expresión me refiero? A ver, decir cosas. Andrea, como siempre estamos más atrás. Segura, porque esto es un todo. ¿A qué me refiero? Es un todo. Te digo que no me refiero a... Y quien quiera puede hablar. Es decir, no me fijo solo al propio. ¿Qué cosas puede tener? Sí, que todo incide. Al final, con manera de... Ya no me refiero. Lo que hace juega, lo que hace en su vida. Esa es, porque a veces, cuando vamos a fichar a una jugadora. O cuando queremos... Pues uno, sí, traerla. O cuando traerla, tú dices... La ves jugada y dices, guap, jugando buena. Está jugada así. Y ya está. Es una persona como jugadora. En el campo. No sé. Por ejemplo. No? Eso es. Por ejemplo. Nutrición. Es algo importante. En las jugadoras. Es una jugadora que está pasada de peso. Una jugadora... Que come lo que le pasa por ahí. Que bebe. Que le da igual... Yo no la quiero. No la quiero. No la quiero, no. O no la quiero. No la quiero. No la puedo. Porque yo tampoco sé decir... Eh... Bueno, sí. Es lo sé. Mentira. Sí que puedo. Pero... Esta cosa la quiero decir, macho. Es que pongo dulce, sí. Pongo dulce, pero por lo que sea. Pero intento también hablar, que es un camino que me ha cerrado, y no tengo que ser para analizarle. Yo me estoy intentando también amoldar un poco a la jugadora, porque a lo mejor la jugadora es muy buena, y nadie le ha enseñado X cosas. Nadie le ha enseñado. Y es muy fácil para el entrenador decir, no, ¡pum! ¡Fuera! ¿Vale? Entonces, esas son las cosas importantes. Estudios. Es una cosa muy importante dentro de la jugadora. Sobre todo, el tema en equipos como nuestro, que debería ser profesional. Nosotras tenemos muchísimos problemas en ese aspecto, porque hay jugadores que estudian, horario va a entrenar, no puedo ir, porque puedo, puedo... Tengo un examen muy importante, me da ser día y no puedo ir a entrenar. Lo necesito. Es que para la función del grupo ya... Claro. Es que tengo... Claro, tenemos dos jugadores que estudian medicina. Otra que... que estudia... que estudia formancia. Otra... Y claro, yo no entiendo, que al final, sus expectativas deportivas, pues obviamente no es como el fútbol masculino. Entonces, ya que hay que estudiar, y para ello lo más importante es... son los estudios. Pero claro, a mi no es como el importante, que viene y me dice, es que... necesito el día para estudiar... Che... Es que yo vio que fue este domingo. Y como justifico yo eso. Que tengo la suerte de que tengo un grupo realmente buenísimo, y que aceptan muchas cosas. Pero... Amigos. Una de las cosas que, bueno, que las jugadoras, pues tienen sus amigos, ciertas amistades, y al final, pues también tienen influencias y... y bueno... Experiencias explicativas. ¿A qué me refiero con esto? Es jugadoras... que vienen... que han tenido sus experiencias anteriores. Y eso también afecta a la jugadora. Como ha sido sus anteriores entrenadores. Que ha sufrido. Que ha vivido. Eso... Dice la primera jugadora... Te llega a ti... Con unas características comunales. Por eso. Entonces tienes que... Trabajar con ello. Igualmente sus explicativas. Lo mismo. Jugadoras... Que sus explicativas van mejor. O son muy bajas. Porque realmente... No quieren tener que pasar al fútbol y no quieren tener unas peleas muy altas. Y sin embargo hay otras... Porque sus explicativas van al revés. Son muy altas. Y te dicen... No, es que yo... No veo que... Bueno... No puedo hacer más. ¿No? La familia. A veces también... Jugamos a jugadoras... Y no son la familia. Si no... En amigos... En... Y a lo mejor... Tienen un contexto X... Que bueno... Que no han tenido un mejor... Pero eso... X cosa. Y tú tienes que pagar mucho... Es una jugadora. No puedes... No puedes filtrarla solo como... Jugadora. Tienes que ayudarle... Y si tiene problemas... O cualquier cosa... O tiene un... Un contexto difícil... O... O su familia no le apoya en el fútbol... Tenemos que ser nosotros los que le ayudemos también en eso. No solo es una jugadora... Que solo le da un valor. Tú quieres el rendimiento de ese jugador. Vamos a buscar... Donde está el problema... Y que fórmulas... Pueden ayudar a la jugadora... A que saque... Su máximo rendimiento. Y a veces... Somos tan simples... Que... No... Si no mete el gol... Fuera. ¿Por qué no mete el gol? El ocio... Al final también... Todo está... Un poco... Desde... El punto de vista... En el que yo... Yo trueno todavía en equipo... Sé muy insoportunada. ¿Vale? Entonces... Aquí también tenemos problemas. Porque bueno... A veces las jugadoras... Pues... La libre... Y tal... No sé qué... O sea... Ya les gusta un poco... Pues... Ya... Que... A ver... No saben decir... Establemente... Pero... Pero sí que alguna pérdida... Alguna vez... De... De eso... De... 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 trabajo lo mismo, trabajan, el horario, ¿vale? Entonces, que sepamos que una jugadora es todo esto. Y nosotras, cuando vamos a pichar, todo eso lo tenemos en cuenta. Porque si no lo hago, el ejercicio de la jugadora es doblada. Doblada, sí. Porque en el juego es femenino no sé cómo es. Pero en el juego femenino, todo eso, todo eso es importante para que luego la jugadora, dentro del vestuario encaja. Porque si no encaja, está mejor. Pero bueno, os lo digo, en el juego femenino, si el grupo no es bueno, la tienes tú. Entonces, un poco con esto, ¿vale? Os pregunto, ¿qué creéis que una jugadora espera de su entrenador? No sé si me explico. Y viceversa, oye. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, para una jugadora, cómo sea su entrenador? ¿Cómo os imagináis? ¿Qué creéis que... La jugadora pensando, yo quiero que, pues eso, que mi entrenadora sea así y que me permita X cosas. ¿Pero qué? ¿Qué creéis que quiere? Jugar. Jugar. ¿No? Una jugadora quiere jugar siempre. ¿No? Eso es. Y claro, somos vendidos en la antilla, pues imaginaros. Tampoco ha cometido una. ¿No? Real. Confianza. Confianza. Al final, eh, todo así de jugar, que de confianza, era de confianza. Yo tenía un entrenador en español, eso lo contaba mi jugadora así. Yo tenía un entrenador en español, Oscar Baja, se llamaba, y él siempre decía que la confianza la venden en la cuarta parte del cotinés, que fuéramos allí en la morra. Me os juro, su frase. Confianza. ¿Qué más? A la jugadora no le gusta que sea exigente. No le gusta. A la jugadora le gusta la zona de confort, pero asalto. Asalto. O sea, a la jugadora, yo estoy como de aquí, a mí no me exigas, porque si me exiges y te acostumbras, ah, soy buena, por esto me sirve, vienes tú aquí, y ahora, espérame, que tengo que correr un poquito más, uff, 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 ¿qué vas a hacer? Hay una cosa que, que toda la estructura, se dice, es que este entrenador, esta entrenadora, no es justo, es justicia. Pues bien, eh, voy a ser la abogada, ahora, justicia, eh, juez, pues, yo siempre digo lo mismo, creo que la justicia en el fútbol, en el fútbol no existe. Yo tengo jugadoras, que las que menos minutos han jugado, y eso es lo que me gusta con ellas. Es muy injusta, porque, porque curran muchísimo, trabajan un montón, y juegan muy poco. Y eso es injusta, pues es verdad. Y es que la justicia sería la que juega en el 21, y eso no puede ser. Entonces, no, pues es injusta. Más cosas. ¿Me ocurre algo? Por ejemplo, os ayudo. Eh, la jugadora, si quieren, siempre les ocurre en el fútbol. Siempre. Siempre. Que llegue la media parte, yo le doy la jugadora, y ya. Venga, va. Te dice ya. Media parte. Y me toca así. ¿Verdad? Así. La jugadora dice eso. Se lo dice, pero se ve en la cara. Cuando entres al vestuario, sí, así es. Entonces, me damos los unos minutos, a los unos minutos, entramos, para que, entre ellas, pues, se desfile un poco. Pero entra, se sienta, es así. No, 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 no. Venga, venga. Tú también, tú también. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿Cuántas partes de tu club, que podemos engerizar? Sí. ¿Tenemos los entrenadores y esas expectativas que tienen nuestras jugadoras, nuestras jugadoras de tener su juego? Porque si. ¿Cuántas cosas bien es que se nos da hoy, que se nos da hoy, que se nos da hoy, que se nos da hoy. Eso es. Ese es el problema. Que a lo mejor desde la formación, les usamos muchas veces, ya siempre. Tiene un problema. Soluciona. Tiene un problema. Soluciona. ¿A ti te gusta todo esto? Que es así, que te gusta buscar reyes así y es lo bueno. Que, que al final, es eso. Es el hecho de que, como lo muestro siempre, que va a entrenar ella. Es eso. Ellas esperan siempre que tú le des lo que ellas están haciendo en el municipio. Siempre. Entonces, la jugadora del jugador lo que hace es eso. Es en el retumario, y como está acostumbrado, que el entrenador le diga, esto, 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 pues venga, comítamelo, que yo no soy capaz de ir al campo, si no me lo dices, que hacerlo. Y eso es una de las cosas que el entrenador, por favor, pues, pues espera. El mismo modo que espera que le perdieras. Si tú siempre haces igual las charlas, si tú, ellos tienen... Porque muchas veces los entrenadores y las jugadoras somos muy neodotinas. Y siempre nos gusta lo mismo. La charla, lo otro, el pan, y si te cambian, me gusta. Y ya vas allí, yo me siento, me motivo, no, no, me tienen que motivar, porque a mí motivarme es como que intrinsicamente me da pereza. Entonces me siento, me motivan. Ah, esto es lo que pasa. Pues igual yo no soy capaz siempre de motivarte, que no tengo una marita en donde decir ¡pam!, tal motivación. Pues no lo tengo, no lo tengo. Entonces es lo mismo, como ellas son acostumbradas a que tú les motives, ellas solas ya no son capaces a veces de tener esa... Por eso a veces nos gusta variar. A veces damos, soltemos días, a veces damos una charla al vestuario y a veces damos una charla en hotel. A veces ponemos vídeos de los directivos al sábado, como yo tenía una charla, como intento que ellas sean las que saquen estas cosas. Vamos variando, porque si no, se apuntan a algo y luego no, no sirven. ¿Y como entrenadores? Como entrenadores, ¿qué queremos? Compromiso. Compromiso, muy bien, eso es bueno, eso es más importante. Eso es lo más importante. Yo ayer se lo dije. Hoy necesito que realmente estéis todos comprometidos, 100%. Porque si no, no sirve de nada. El compromiso es lo que es lo más importante. Y no siempre lo tienen. No siempre lo tienen. ¿Qué más? Que me crean. Pero eso, ¿crees que depende de ellas o de mí? Pues probablemente no hay más de uno de ellas. Eso es una de las cosas más difíciles. Y que cuando la pierdes, como dice bien Andrea, cuando la pierdes, tal bueno. Si nosotros no lo esperamos. Que cuando pierdes, si una jugada pierde la confianza y no cree en ti, no esperas jugarlo. Porque ya no va a creer en ti. Es imposible. Y vuelva a ocurrir. Porque si has que ya una vez, es muy difícil. Y es muy fácil de creer en ti, ¿eh? Porque el discurso, al final, son tantas jugadoras y hay tantas variables que no siempre lo controlas todo. Es muy difícil. Entonces, siempre... Y luego, cuando estás jugadoras y digamos como cree en ti, es muy fácil que haga esto. Súper fácil. Que se es esto. Porque lo malo se extiende más rápido que lo bueno. Entonces, es... Está ahí. Libertad. Y tal. Y no tengo que la mirada porque... Eso pasa. Y ahí intentes hacer. Y es... Corto. Lo corto o estoy muerto. Pero no siempre tiene... Tiene efecto. ¿Qué más cosas? ¿Qué queremos más de los jugadoras? O jugadores. Que den al 100%, ¿no? Queremos siempre que el jugador... Todos los entrenamientos... 100%. Todas las partidas... 100%. Pero al 100%. Igual siempre... Porque... A veces... Yo me acuerdo que yo... Yo decía... Yo entré al 100%. Pero luego, incluso, necesariamente... No... No me salía. No me salía. Porque... Entonces... ¿Qué más? Eh... Como les he hecho compromiso... Entrenamiento es posible... Que las jugadoras descansen... Que no salgan mucho... Que se cuiden la comida... Pues todo lo que nos habla a otro. Y ahí... ¿Qué pasa? Que ahí... Cuando chocan... Lo que tú quieres... Lo que quiere ella... No siempre... Y ahí por eso hablo un poco... Del perfil utópico... De esa conexión, ¿no? De entrenador y jugadora... La jugadora quiere una cosa... Tú quieres otra... Y no siempre... De ahí a veces salen relaciones... Difíciles... Luego pongo un poco... El conformismo a todas las elecciones... El conformismo... El otro día... En un juicio de ahí... Pero... Yo le digo... Como una jugadora... O sea... Contenada... Perdón... Una jugadora... Eh... La convocas... Y crees que es un premio para ella... Y la dejas fuera otra... Y la convocas porque... Ha sido un trabajo muy bueno... Pero crees que bueno... Que estabas ganando con aquella... Para ser titular... Pero tú la convocas... Porque dices... No... Yo... La convoco a ella... Antes que la otra... Porque me la convoco... Tres un premio para ella... Un premio... Una cara... Todo partido... Un premio... Y una cara... Quien te da... ¿Qué pasa? La jugadora... Cuando... No la convocas... Quiere convocar... Cuando la convocas... ¿Qué quiere? No la convocas... Cuando juegas titular... ¿Qué quiere? Que no la cambies... Entonces... Eh... Luego... Una que es titular... Todos los días... La sientas un día... Cabe todo... Pero es que... A mí me pasaba... Yo recuerdo que yo... Pues... Que eso debería ser reconfuncional... ¿Cómo? Que eso debería ser reconfuncional... Eh... Debería... Ahí está... Ahí está el perfil utópico... Claro... O exijas lo que tú... No vuelves capaz de... O no has sido capaz de... Efectivamente... Es que a mí no ha pasado... O sea... Yo... Se lo contaba a ella... Yo todo lo que estoy contando... A ella se lo cuento... Y yo soy así... Sincera... Como lo que tengo... Yo le digo... Me voy a estar... Digo... Yo me acuerdo... Cuando yo era titular... Casi siempre... Y creía la suerte... De que el... De que el latillo... Sobre todo... Me voy a tener por la otra... Lo demás... Muy poco... O sea... Lo latillo... Pero a mí me cambia... A mí me cambia... A mí... A otra... A mí... Y en un minuto... ¡Un minuto! Y yo te guía... La gente ajena a decir... A decir... Pero... Oye... ¿Por qué me cambia... A mí? Digo... A mí... No seas... Pero es que las jugadoras... Las jugadoras... Somos así... Somos... Somos egoístas... Y entonces... No somos hipogonistas... Y toda... Toda la decisión que hagamos... Nunca va a estar... Nunca... Entonces... Esa es la manera de atribuir... Que nosotros... Pues... Nosotros... Pues... Yo tengo jugadoras... Que... Que juegan menos... Y algunas con las que me llevo muy bien... A pesar de que no juegan... Tenemos una muy buena relación... Y hay otras... Que la relación es un poco incómoda... Pero no por nada... Sino porque somos caracteres diferentes... Que nos respetamos... Y... Pero es verdad... Que para un entrenador... Es... Es muy duro... Dejar a jugadoras fuera... Realmente es duro... Para mí es lo más difícil... A mí de dar la convocatoria... Es una cosa que... Que me duele bastante... Porque... Porque realmente no veo... A una jugadora de mi equipo... Ahora mismo... Que no se merece estar... Estar en el once... Entonces... Es una... Una cosa que es... Que es difícil... Vale... Esto es lo más... Lo más... Lo más... Importante... En Force Manion... La función de YouTube... Para mí... Este... Este... Este dibujo... ¿Quiere decir? ¿En qué tenéis? 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 Lo hemos conseguido... ¿Vale? ¿Esto qué significa? Y esto creo que si entrenáis... Cualquier equipo de Ebro... Es lo más importante... El centro... ¿Y dónde está? En el centro... Ellos... Y ellas... En este caso ellas... Son los más importantes... Y eso... Y no se nos olvide... Porque los entrenadores... Tenemos muchas ganas... Y muchas veces... De protagonismo... Y los protagonistas... Son ellas... Y lo más importante... Es que ellas... Estén contentas... Porque su rendimiento... Va a ser lo que alguien... Te va a dar... Los frutos... Y es que no hay más... Lo repito lo de antes... Nosotros... Nosotras... Somos las mujeres... Que hay que seamos... Entonces... Lo más importante... Es que ellas... Estén bien... Y debíten... Entonces... Por mucha táctica... Que sepamos... Y lo que he dicho... Que heridos seamos... Por qué sistema he utilizado... 4-2-3-1... 4-3-3... Por mucho que sepas... De fútbol... Si... Todo esto... No lo haces... Continuamos... La jugadora... Quiere que seas... Sincero... Sincera... Con ella... Que tú le digas... Las cosas de la cara... Aunque no le gusten... Estoy convencida... A mí me gustaban... Y yo lo hago... Yo a mis jugadoras... Le digo las cosas como son... Evidentemente... No le voy a decir... Pero yo le digo... No... Eso os lo digo... Pero sí que es verdad... Que... Alguna vez... A una jugadora... Vean a los míos... He dicho... Mira... Ahora es bueno... No estás... Para jugar... Para jugar... Lo tienes complicado... 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 Teníamos una jugadora... Que jugaba de... ¿Vale? Pues... Ahora... Porque... Sabía que es difícil... Porque obviamente... Pues... Teniendo a... Teniendo a... A Salma... Que está por ahí... Pues... Pues... Que llevo... Igual... Y me dijo... Pues yo... Que ante nada... ¿Qué te parece? Es que el pongo de lateral... Y... Tengo más opciones... ¿Tenemos opciones de jugar? Pues sí... Tendremos opciones de jugar... Es opción de... A la manera... Que ellas... Se sientan mejor... Y... 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 Yo yo soy... Que somos amigas, eh... Y... 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 Pues digo, ¿el otro cual debería ser que hay un desintero y hay alguien más? Pues yo no, pero qué coña, os lo digo, pero que tienes que ser sincero que lo ha hecho ahora. Empatizar mucho, ponerte en su lugar. A las chicas, a las mujeres, se les gusta mucho que les pongamos en su lugar y vamos a ver cómo se sienten. Por ejemplo, fíjense en una libre, ¿le damos libre o no? Pues pierdes ahora el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te pones en su lugar y, pues obviamente, no vas a meterles tampoco a estar libre para que descanse porque te pones en el hotel. ¿Qué hacemos? Movilidad, charla, uff, mucho. Uff, demasiado. Bueno, demasiado. No, tratar cosas no porque se pueden agoyar, porque... Es que tienes que ponerte en eso. Luego, respetarlas. Respetar muchísimo a las jugadoras. Creo que es súper importante. Si tú lo respetas a tus jugadoras, poco vas a conseguir nada. Ser transparente, ser clara. El decir una... Yo creo que a mí como jugadora me molestaba mucho. Que a mí me dijeran, ah, ¿se ha entrenado? Que me dijeran, ah, que vaya al agua y que luego no me pusiera. Bueno, a mí me dijeran, de verdad, que prefería que me dijeran, Sara, esto es así. ¿Vale? Pues yo ya lo sé, yo me lo ocurro, no me lo ocurro. Pero a mí no me vengan aquí diciendo que yo soy, no, es que tal, es que igual, y luego... que no quiero que me coman la brecha. Y yo creo que en la jugadora, en eso, tenemos que ser claros con él. Aunque en la verdad me guste menos, pero en qué creo que es lo más justo. Lo vemos en el mismo modo, que le postigamos a la olla, en lo prometedor. Es que yo quiero saber si voy a jugar. Yo qué sé. Esperad, yo, nos fuimos a jugar con Teresa, que era en ese momento el líder, ¿no, Patricio? En el líder, en ese momento, jugadora con Teresa, y teníamos las dos porteras del primer equipo presionadas. Y la portera, la tercera portera también estaba tocada. Luego vino, pero estaba entre algodones, no estaba bien. Pues jugamos ese partido con la segunda o tercera, con esa portera del B. A mí me dicen que yo voy a jugar ese partido en verano con ese jugador de la portería. Y me he dicho, eh, coña, pues eh, que no se ha jugado, no voy a jugar. No quiero que lo quiera yo, sino porque te mueves mucha porteras antes. Entonces, tú nunca sabes cómo quitar la portería. Entonces tú nunca puedes decir, sí, 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 vas a ver una vez que vas a jugar. Yo te digo que sí, vente, que juegas. O en un principio, eh, que sí, vas a jugar a todo porque eres una hostia y tal. Lo cual no. Si prometéis algo a la jugadora, os tenéis un peso encima. Increíble. O sea, metes un peso y luego, pero también no me voy a comer. Yo creo que más fácil no meter nada. Y ver cómo va la temporada, porque las temporadas son muy largas y pasan muchísimas cosas. Más. Esto, cada jugada es única y no podemos tratar las jugadas por igual. Por favor. Mirad. Nosotros, cada jugada de estas, cuando viene a entrenar, cuando viene a entrenar, a la media hora, yo ya sería un buen día o un maldito. Y si no lo sé yo, porque yo me he dado cuenta, lo sabe Noe, que la segunda, o Pablo, que se va a dar físico, o Fanchi de Monteras. Porque son cuatro, cinco, diez a la semana los que estamos juntos. Entonces yo sé perfectamente, a cada jugadora, si esta jugadora está más seria, si esta está más seria, si esta está a poco a la hora, si la otra, enseguida. Y no podemos estar desigual. Cada jugadora es un mundo. Por ejemplo, esta jugadora, Pablo, es una jugadora que tiene un carácter en el que cuando tú a lo mejor eces una banca, se volte fácilmente. Pues, eso no lo puedes obviar. Tú quieres su rendimiento. Tú no puedes, cuando se equivoca, porque la has perdido totalmente. La has perdido. Entonces tú tienes que tener, con ella, un criterio diferente. O cualquier otra jugadora, lo mismo. Es decir, a lo mejor de jugadas, que tú nos permites, x cosas extra deportivas, pues, balleras, o cualquier cosa, le dices, venga, vamos, te lo paso. O sea, vas a ir un día sin ducharse. Eso es algo que nos permitimos. Pero dices, por ser tú, te dejo. ¿Por qué? Porque eso forma parte, si tienes una plantilla como la mía, que es tan inteligente y es capaz de saber cómo es cada una de sus compañeras. Sí. Por ejemplo, todos por lo que se desarman, ¿no? Las cuestiones son más complicadas. Muy complicadas. Porque, si la conocéis, pero ella es magnetismo. También, la verdad. Y entonces ella trena, pues, depende, se va a hacer trena dos días, tres días, con nosotras. O uno. Que se me ha pasado, por ejemplo. En el caso. Entre no. Él, no sé. El chavos. El chavos. Entre no, jueves solo con nosotras. Lo demás, todo con magnetismo. O sea, ¿no fue una excepción? O... Sí, la excepción española. Estaba con la excepción. Pero si no, ¿de cuál? Un magnetismo. Hace... Hoy se ha ido. No, pues hoy no. Estaba, pero tuvo el magnetismo. Entenaba el magnetismo tres días, perdón. ¿Vale? Ah, sí. O vale en playas. Sí. O vale en playas, entonces, tenía el magnetismo tres días. Y uno solo con nosotras. Y el sábado también entraría con otras, pero no pudo porque os pedía el magnetismo. Entonces, un día entrenábamos. Y ella, el saldo por la tarde, a las ocho y media, competía en Valencia. Y nosotros jugábamos en el nada el domingo a la toce. Pues el club, Patrick, se esperó, fue a buscarla, se la llevó y la trajo y llegó a las tres de la mañana. A ganar. A ganar. A ganar. O jugó. Eh... Eh... Es... Eh... 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 Y todas estas, ¿qué opinan? Eso. Porque, por ejemplo, esta jugada, hizo una buena semana de entrenamientos, pero jugó de la tarde. Hizo muy buena semana de entrenamientos, eh. Eh... ¿Qué más? Eh... Sobre todo ella, ella tiene más gente, pero sobre todo ella, hizo una sala de entrenamientos, esta hizo una nueva sala de entrenamientos con el pinóférico en boca, como no fuiste una pinóférico. El mérito es de ella, que tiene ojos, y sabe que esta chica es muy buena. Es muy buena, y como es tan buena, la ha quedado siempre en el equipo, siempre la quiero en el equipo. Entonces, yo el mérito que tengo, pues a lo mejor es de crear ese grupo tan fuerte, ese vínculo tan bonito que tenemos ahora mismo, que ha costado mucho, ha costado mucho, pero son capaces de saber que esta chica tiene que jugar siempre, y que además hay todas las oposiciones que dicen, no, no sé, que juegue, a lo mejor juegue, ya quiero ganar. Y es difícil de gestionar, pero es así. Es que además es el mismo compromiso que tiene ella. Eso tal cual. Y hay que pensar que... Yo hablé con ella, tal cual. De eso, de además eso, con Patri le hablamos. Y yo le dije, Patri, no la llegamos, seguro. Pero claro, si no es. Porque realmente no queremos tan poco exprimir a la jugadora en su momento, porque tiene 16 años. Entonces... Tiene a tu hija, ¿no? Me parece. O una niña más. Una niña más que tu hija. Pues... Claro, me toca un poco. Y yo le dije, Patri, habla Patri. Y yo... Ojo. Y le digo, ¿sabes en el momento? Y le digo, ¿tú cómo decías? Y le digo, Rano. Y le digo, porque yo me estoy planteando el... No, no, no sé, no hay parte, no sé. Pero ¿tú cómo lo decías? Me dice, Rano, yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero ir, yo quiero ir. Claro, si ahora te dice eso... Pues yo le digo, ¿qué, Patri, de garantía que dirigís? Mira, ya está comprometida al 100%. Y hizo... 400... Los... 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 Los matantes. Y jugó uno de esas por 90 minutos. Eh... En el domingo, terminó el partido, y estaba poniendo el fan llorando. Porque perdimos 1-0, y dice... Es que he tomado mala decisión. Con 16 años. Y... Y... Una jugadora que... 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 Todo el mundo es querida, y que... Y que... Y que es una jugadora que el triángulo, en cualquiera de los deportes, es espectacular. Y al final... Eso... Y lo que hace que su compañía esté haciendo cualquier cosa. Que ella, su... Su compromiso... Pues... Es muy grande. No, que además, ¿eh? Pero podría ser el mismo. Eh... Esto es otra cosa que a mí me gusta mucho... Eh... Controlar. El tema de ese... Muy... Eh... Pensar mucho en ellas solo. No pensar en el equipo. Te troceos. Es una cosa que hay que enseñar mucho. Muchísimo. Porque es muy importante. Que piensen en el equipo. Y no en ellas. Es una cosa que desde el principio del minuto uno. En la primera charla. Que sí. Dejando muy claro. Que lo más importante es... El rendimiento grupal. Y no el... El individual. Porque si no... Pues que se dedique a los deportes. La presión de ganar. Es algo que a veces... Me ha costado gestionar con ella. Porque yo muchas veces... A lo mejor... Me ha costado ganar. Pero... Tengo que ganar. ¿Por qué tal? Un desastre. Sin querer tú... Se les da miedo una presión. Que si no ganan... Es que no han trabajado bien. Entonces... Al final... Este año... Lo que hablo más que ganar... Hablo de competir. Que yo lo que quiero... Es que cada partido... Compitar. Eso es lo que quiero. Que yo quiero detener el partido... Y digamos... He competido. He competido bien. No he ganado. Porque entonces parece ser... Que todo lo mides... Según eso. A mí no me gusta la dictadura. No me gusta ser una nazi. No me gusta... Y tampoco me gusta pensar... Que he hecho una nazi. Me gusta... Si me gusta ser el líder. Obviamente... Me gusta que vea como referente... Ese aspecto. Porque si me respetan. Me gusta la democracia. Me gusta que hablemos entre todas. Que tenemos que usar. Un objetivo común. Lo tenemos. Creibilidad. Como has dicho. Que haya buen clima. Es muy importante. En grupos de mujeres... Que haya un clima. En el que se puedan... Que puedan estar a gusto. Que puedan ver contigo. Se puedan acercar. Que seas... Sabiendo que tienes que respetar. Que está bien largo. Pero... Con un buen clima. Y que hagas lo que eres. Vale. Ahora voy a hablar un poco. Y... Que voy a llamar rápido. Porque... Es un juego ya tarde. A hablar más un poco... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Que salen tan bien. Y los que estáis más... Son características del juego femenino en sí. Vale. Un poco... Aquí... Igual no matáis. Pero soy un juego crítico. Vale. Parece que todo sea negativo. Si no. Cuando queráis entrenar en el juego femenino... Estas cosas... Para amanecer... Pues... Son importantes. Vale. Pues... Eso me he probado. Tengo efectivo de las volcanes menos. ¿Qué significa? Real. Eso es bien. Hay muchas causas porque... Hay... Hay muchas causas que si quieres... El balón va mucho más desde fuera... En la zona de banda... En la zona de banda... En la zona de banda... Y... Y... Al final es porque... Hay unos... No somos padres todavía iguales... De tener... Esas posiciones tan largas... Como sigo decir... Es muy difícil ver posiciones en la casa... Por el femenino... Muy difícil... Eh... Entonces... Claro... Al final... Hay muchas interrupciones... Mucha que te banda... Mucha PP... Eh... Entonces... Es muy difícil verlo... ¿Vale? Mayor número de rengas forzados... Y pérdidas... Esa es... Una de las cosas que en femenino... Tienes que... Trabajar... Que tomen mejores decisiones... Porque muchas veces... Eh... Tenemos... Una jugadora y otra... Y el pase va... Y yo digo... A ver... ¿A quién va? Hay que definir los pases... A esa jugadora... O a esa jugadora... En fin... En fin... No... Si llamamos masculino... Pues como desde pequeños... Haber trabajado mucho más... Cometir menos errores más forzados... Que nosotras... Nosotros cometemos... Un montón de errores más forzados... Y de ahí ya es una transición... Tenta prioridad... Como digo... Eh... El fútbol femenino... Al final... Son muchas decisiones... Eh... Nosotros empeñamos... El traque finalizado... Salida de tres... Panos... Cuantos... Tres... 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 Te materias diferentes maneras... Que a lo mejor... Muchas partes... Tanta cobertura... Amane .. Nuevo esto lo hago desde mi... Desde mi forma de abrir el fútbol... Menor cantidad... Piñeto o no... Menor cantidad de posiciones... En campo igual... Y más en el ilgili. Vale... Esto... Nosotros cuando pasamos en medio campo tenemos risa, tenemos mucha mesa, te ríes porque trabajos en una fase de peleas pequeñas, ¿verdad? Tenemos mucho puchillo en la mesa, salimos y ya está, pero ya, el peor un pase y ya no le toco No, hay que tener paciencia y mover al rival y buscar el conjunto adecuado y no Y muchas veces lo que hacemos es, sí, mucha posesión, pero en el campo, mira que yo juego Pero en la profundidad no tengo nada, en el campo rival juego muy poco y eso nos va a dar en nuestro placer No vamos a hacer veces llevar uno a otro, es decir, la presentación, esa paciencia de girar, de llevar al lado a otro, de buscar hasta el momento de copra Tampoco, otras es, os encanta jugar, no carriles, carriles, ahí, pimpa pimpa, ahí, voy, voy a piñón, a piñón Y muchas veces es esto, chicas, si somos capaces de sacar a los de ahí, magia, magia, ¿por qué? ¿Eso qué nos lleva? Te pregunto, si normalmente los equipos no son capaces de sacar mucho un balón al lado ¿Eso que a nivel de excesivo, qué hacemos? ¿A qué nos llevan? ¿Qué pasa en femenino? ¿Cómo es la presencia en femenino? ¿Vertical? En juego masculino, en juego masculino tú ves las, las, defensivamente de equipo y está horizontal Igual que, como también tiene un cambio, también está ahí, tiene unos buenos cambios, un cambio de intención bueno Tú no puedes hacerlo al lado y apretarse ahí En femenino, defiendes, corta prácticamente el campo y defiendes en los lados Si veis todos los partidos de esfuerzo femenino, quitando lo mejor de Estados Unidos y que tienen un mejor desplazamiento El esfuerzo femenino presionas la carrera lateral y el equipo rival tiene muchas dificultades Porque nosotros, al final, no tenemos niña alimentación y somos muy de jugar por el futuro del carril Falta la dirección de Monteleco para la superar que es el rival Falta un poco un cadena, pero es lo mismo No elijo bien el momento, ni por dónde, ni... Esto es algo bueno, la variedad de tres y el esfuerzo femenino te da unas soluciones Sobre todo contra equipos que juegan como... ¿Cuándo utilizas la variedad de tres? ¿Cuándo utilizas la variedad de tres? ¿Para qué se utiliza? Porque muchas veces se utiliza en mi forma de ver el fútbol Siempre digo lo mismo, ¿eh? Muchas veces utilizamos la variedad de tres, ¿vale? Que lo mejor puede ser... Tenemos los dos centrales, ¿vale? Puede ser que venga aquí la pivote o puede ser que venga aquí la interior a banda mismo a sacar el balón, ¿vale? ¿Cuándo queremos esto? Especialmente, cuando el equipo rival se juega con dos puntas, ¿vale? Si el equipo rival se juega con dos puntas, pues yo tengo una manza que es peor humérica Luego, ¿qué pasa? Yo soy femenino, esto, la verdad es que te da unas soluciones Porque tú juegas femenino, cuando mueves a hacer cuatro cosas, el rival hace... Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿También vas a jugar a las? Porque masculino... Pues para mejorar muchas cosas de tirar tu fino... Me he venido con cambiar de cuatro cosas... A ver, estoy aquí... Pero es así... ¿Cuál es el error a veces? Que un equipo te presiona por una o te meta por una... Y como me han hecho otra vez en la de tres, yo hago una de tres Y entonces, esto, ¿qué genera? En contra de mi equipo Me tienes una menos, ¿dónde? Por grande, bueno, efectivamente Si yo salgo de aquí y solo tengo esto, aquí será una menos Esto pasa muchísimo en el fútbol Muchísimo Ah, como ha hecho la de tres, yo hago aquí y salgo de tres ¡Guau! Pero yo, ¿sabes lo que me han dicho? Todo es maravilla, siempre Luego aquí somos una menos Aquí está muy bien, pero luego aquí... Aquí estás muerta, ¿vale? Esto, esto de la vida Esto está musicalísimo en el fútbol femenino Tendráles con una buena salida de balón Si sois seguidores de el fútbol femenino, las jugadas se bajan en el Levante Con Ivana, que es la jugada de Valencia Es un destrozo O sea, yo he jugado con Ivana Y yo he jugado con Ivana Y a mi me parece Que yo he jugado con León Que Pepeira Que Tocara O todo lo que quieras Pero para mí Ivana no tiene nada Nada, nada Que vigilar ¿Por qué? Porque Ivana tiene la salida de balón Que es brutal Y a mi me... Por ejemplo, Lulia Martínez Que es vuestra Me recuerda muchísimo a Ivana en eso Que la salida tenía de balón Que supe Efectivamente Que sale un balón Que tiene esa calidad Y por mucho que te aprecen Que sales Y supera Genial Y eso Ahora un entrenador es El kilogramos El kilogramos Tienes Entonces Eso está muy buscado De verdad Está muy buscado El ataral por ejemplo El señor Lulia Mendoza Que para mí no es defensivo Es supernormal Y lo tiene un desperdamiento Que pasa vuelva Le mete un desperdamiento Desde la área mía Al área contraria Y vuelve a negar Y va a negar Pero... Pero si se pasa Es así Juegos con buen saque Y se le va a tirar BP Otra cosa Tenéis una jugadora Que saca el BP bien Y ganamos también De menos Porque tal vez Es peor Esto vale todo Aquí Esto pasa muchísimo Demasiadas jugadas Puede ser el balón Como que salimos A los jugados De atrás Todos vienen a pedirlo Y luego arriba Tiene que entrar a nadie Se dice en América Entonces Si vengo a pedir algo Tanto Tanto Luego voy Y no tengo que jugar arriba Soy menos Entonces Eso Hay que Lo que tengo que hacer Tanto Lo que tengo que hacer Más cosas Pocas llenas de área Pisamos muy pocas veces De ahí a ese algo atractivo A veces Como no queremos Que la sede de gol ... La sede de terrestre Aburre En ocasiones de gol De terrestre Traer De terrestre La segunda jugada Va que vuela El primer Va que vuela Si eres buena en la segunda jugada, mayor número de fuera de juego. Yo también lo hago, Andrés. En esto, en Tuponaisa, tendremos mayor cáncer. Me ha mejorado muchísimo, eh, por eso. Fuera de juego, en femenino, vaya así. Porque tiene dificultades el sentimiento del juego. Como no entienden el juego bien, porque realmente de base, tenemos una mejor desarrollo, nuestros movimientos son verticales. ¿Una ruptura? ¿Cómo tiene que ser? Más bien. En L, en el círculo... Todo en L. Y si te metes, ¡pam! Pues claro, yo llego y... ¿Y cuántas jugadas hemos tenido? Muy pocas. Pero claro, tienen dificultades. El ritmo de círculo es mucho más lento. Eso nos da, nos permite más acción para la vascular. Los pasos tensos. Los pasos tensos. Pues antes de así. Antes de así, porque es una locura. Esas pasas es que haces así, y haces... Exagerado. Exagerado. Si fuéramos capaces de darle esa velocidad de golpear... Yo veo entrenar a los chavales en la universidad deportiva... Tienen 10-12 años y ¡pam! ¡Pam! Pero así. No te sé eso. Pero es que es actitudinal. A mí que no me digan nada. O sea... El otro día... Me pongo yo a jugar. ¿Jugar no? Ahora sí. Y digo, voy a ver atrás a la entrenamiento. Y... Y digo, va... El entrenamiento es lo que más prensa me da. Porque a mí eso no me ha gustado y lo he jugado. Y me pongo a activar la tapa... Y paro con la tapa y me dice... Me he chingado muchísimo. Me digo, ¿por qué? Me dice, porque tú que no juegas nunca... Eres la más activa y la que más chispas tiene... Que no lo jodas. Y digo, pues yo pues he chingado, no sé. Y me dice, es que eso es el entrenamiento. Eso es... No que es el entrenamiento ni más... Sino que tú tengas el trínsico de decir... Cuando entran a esto... No, no, esto no queda nada. No, 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 dale, dale. Ese, ese... Y eso por la rueda de pase... Nosotros hemos trabajado mucho. Las ruedas de pase... Para trabajar los rondos... Y luego ha ido también a hacer una plantación un poco. Porque al final, pues bueno... Como he dicho antes... No teníamos ese tratamiento... Y nos permite defender diferentes materiales. Luego... Del marco de apoyo... De la cultura de apoyo... Era... Menor número del marco de ruptura... Y más de apoyo. ¿Qué nos pasa? Que todo lo que hago es al pie. A mujeres. ¡Todo al pie! ¡Mácela! ¡Mácela! Y está... Así... El campo... A jugar estamos... De aquí por llevar... Estamos en este espacio... ¿Vale? Y tenemos... Todo este... Para correr... Pero yo te la fui al pie. A ver, chica... O sea... Tienes todo esto para correr... Te estás apretando... Y vienes aquí a pedir la piedra... Pues sí... Pues te la piedra... Y... Y dices... A ver... Tú ves... Juego masculino... Y yo te vea piedra... Te rompe... Entonces... Son un poco más... Más riqueza... Pero porque al final... Son muchos más años... Y más número de fechas... Obviamente... A su relación es como lindo... Más lento... La ocupación del espacio... Más lenta... O sea... Peor... Luego... Si tenés un pivote defensivo... Gente, gente y fuerte... Te da... Te da... Te da... Muchísimo... La presencia de pérdida... El femenino... Te da mucho... Es muy ansiedosa... Porque... Si no tienes una buena presencia de pérdida... Esta se ha cao primal... El equipo se ahoga... Como no tenemos esa capacidad rápida... De sacar de zona... De sacar de zona de depresión... Pues nos cuesta a pensar rápido... Entonces... En el pivote femenino... La presencia de pérdida... Te va a dar... Muchas cosas... Lo que he dicho antes... Que según la escuela... Te va a dar un grado débil... Aprender prácticamente... Defender a las centralidades del ritmo... Bien explicar... Mi teoría... ¿Vale? Preferente... Eso es lo que trabajamos... Nosotros... Pero ya no hay un grado aquí... Para que me ponga la idea... Eh... Vale... Nosotras... He dicho... ¿Vale? Que... El uno contra uno... El esfuerzo femenino... Pues... Es... No tenemos... Entonces... Si... Si... Si nosotras... Si nos creéis... Que esta jugadora... Eh... No se va a ir de ella... ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo defenderías el área? ¿Cómo defenderías el área? ¿O que... A vuestras centrales... ¿Qué... ¿Qué les diríais? Depende de la portería... Depende de la portería... Claro... En juego masculino... El uno contra uno... Muchas veces... Se va... Y... El jugador tiene que estar... Pues... Mucho más cerca... Por una cosa de cobertura... Pero... En femenino... Normalmente la jugadora... Termina haciendo esto... Termina centrando... Entonces... Si nosotros estamos aquí... Esta es tu lateral... Y tú le dices tu central... Que se coloque aquí... Aquí está la lateral... La portería está aquí... Se ha plantado central aquí... La lateral aquí... Y si la jugadora ha venido... Se va a quitar con dos... ¡Vendida! Y esta jugadora se queda dormida... En tierra de nadie... Yo siempre os digo... Que... Yo quiero que mis jugadoras... Cuando la jugadora esté aquí... Que estemos... Aquí... Que yo... Defiendo el área... Y en realidad digo... Que a nuestras... Nos va... Nos está dando... Muchos resultados... Que en el momento en que... Esta jugadora sale de aquí... Los grupos están con puertas... Y luego ya... Nos digo nada más... De marcar... Dentro de la área... O sea... En zonas... A mí me gusta... A marcar... Dentro de la área... Que al final... El femenino... No nos tiene una movilidad... Y a las marcas... Y seguro que no... Eso pasa en el fútbol profesional... Eh... Seguramente... Bueno... El fútbol profesional... De los centrateles... Es algo... Que a mí... Me alucina... Me alucina... O sea... El perder las marcas... No van a centrar... Ni el balón... Y te rematan... Y dices... O sea... No voy a decir nombres... Pero... Desde el gramos... Hasta... Todos... El perder marcas... Dentro de la área... Dentro de la área... Es una cosa... Que a mí... A mí personalmente... Me digo... Cuando nos lo marcan... Me mosqueamos... Muchísimo... Efectivamente... Y digo... Es eso... Los espacios... El juego directo... Si fuese venir a juego directo... También... Eh... Tiene muchos éxitos... Jugador acerca... Para asociarse... A las jugadoras... Lo veremos... Que cuando... Tú tienes jugadoras... Muy lejos... A nosotros... A los jugadores... 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 Porque cuesta un montón... Unos dos... Son dos menos agresivas... Los... Los hombres... Y vas a cortar por él... A por la marca... A por la marca... O sea... A por la marca... Lo fijáis... Lo tenéis clarísimo... Nosotros... Os tomamos un café... Un café... La paso... Y digo... Que no la pases... Que fija... No la pases... El set... Ir a por ella... Y luego... El juego... Nosotros... Nosotros... Somos más... Yo en mi zona... En mi sitio... El juego... Vale... Esto... Eh... Sistemas de juego... Habituales... O3-3... O3-1... O2-4-1... O2-4-1... Eso... Se ha visto bastantes... El Let's Goat... Por ejemplo... Se veneno he jugado 4-2 en rombo... El Betis Maritín... Jugaba 4-2 en rombo... Ahora... Por el Levante... Ha cambiado... 5-3-2... 5-2-3... ¿Y qué es suerte? 4-2-2-2... Y el 4-2-2... ¿Qué pasa? Hay que no ser en general... Y me enfrente... Que pasa con el 4-4-2... Que ya tiene el master... Eh... ¿Qué pasa con el 4-2... Semeneno? Por que casi no se utiliza... Casi... Se utiliza a... Vale... Pero... Lo que... que es un poco más fácil, en bloque alto es difícil. El otro día lo hizo el ganadilla contra el levante, utilizó de inicio el 4-4-2 con un balazo de izquierda, que me quedó, que dejó, ¿vale? Y nada, pero ahora ya va a tener más en contra, ¿vale? Yo digo que, o sea, pero me doy cuenta que, por ejemplo, paso por el ganadilla, otro equipo este semana, ellos también, por un 4-4-4, que no hay cual de la guerra, el equipo de Madrid, creo que ha dado también el problema de la O, porque Dani, también tiene un juego de todos. Y tiene mucho dado, por hombres que vienen, entre los hombres, que vienen de categorías de televisión, ¿por qué creéis que el 4-4-4 va a pasar al compañero? Pocas líneas, quizá. Pocas líneas, evidentemente, para las más, porque son muy líneas. ¿Las alturas? Sí, las alturas, porque nosotros tenemos dificultades a veces de esa movilidad. ¿Qué más? Hay una cosa que creo que es, para mí, ¿eh? Pocos triángulos, también. ¿Cómo? Pocos triángulos, porque es lo que digo, al final tiene que ser... Como mucho, nosotros, por ejemplo, iniciamos el año pasado, en la segunda huerta, pero con esto es por dentro. Entonces, empiezas por dentro, acabes en la altura, y ahí sí que te da más solución. Eso es más el rombo, efectivamente. Pero... Al final igual terminas 4-2-4, ¿no? Muchas veces. Muchas veces terminas así, como... Pasa eso, que al final es un 4-2-4. Al menos ha pasado. Ya le ha pasado. Que eran 4-2-4, y luego, definitivamente... Pues, dependerá del perfil de la industria. Espérate. Vale. Ahí voy. Muy bien. Eso es, correcto. Por aspecto físico... Eso es. Y ahí qué nos pasa. Que siempre vas a estar en inferioridad. Y al final, nosotras, no tenemos físicamente ese recorrido como los hombres. Entonces, si solo somos dos, fijaros, que todos estos sistemas, ¿qué tienen en medio campo? Siempre... Tienen más que los jugadores. Este... También, al final. Porque... De las tres puntas, una puede venir. O la... Tienes ya las... Esos finales son tres... Cuatro reyes, más bien. De esa manera, 4-4-2, las 2-2 centros, deben tener un recorrido brutal. Esos hombres... A eso le hicimos dos, dos, una, me tomo, una... Y yo me lo fumo... ¡Uuuu! Nosotras... Por favor... Eh... Tenemos mucho menos recorrido. O tienes claro que una jugadora más defensiva y otra más ofensiva, que tenga un buen jugador de los plumones. Cuando venía en 4-4-2 es muy difícil. Por eso, muchas veces se implantan en 4-4-2 entrenadores que han venido de tercera, o que... ¿Que 4-4-2? Porque al final se dice que es difícil. Yo se entiendo, o sea, entiendo que... Así no... El entrenador es que no tienen ni idea de porro ni no. Yo tengo un día de fútbol en 4-2, ¿voy a plantarlo? Hostia, pero yo igual he pensado que estas jugadoras medio cílindros no tienen ese recorrido y que no van a poder abarcar los que yo espero que haga que. Entonces, por eso el femenino, todo lo que hemos terminado de todos, hasta el rol de estrés, era el sistema rey en femenino, pues realmente no tiene... Vale, para ya pasé a terminar, si no os dormiréis al micro. Diferencias, esta es una cosa que particularmente a mí me gusta, que hay una rara franca, pero igual, igual, yo os pongo porque es una sacarde. Diferencias en el juego, esto le aprendí el escena. Es algo que estoy 80, porque me ha gustado. Diferencias en el juego, con extremos agrietas o extremos cerrados. Nosotras empezamos a jugar... Yo, a mí me gusta ahora, jugamos ahora, que tengo a ver, un juego de estrés. ¿Dónde está? No, 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 no. Vale, pues nosotros jugamos un juego de estrés, ¿vale? Desde el primer día de la elección, ¿vale? Pues, eh, a ver... Pongo así, mismo, plantado, vale. Así, de inicio, ¿vale? Jugamos con los lados de estrés. Y ahora, jugamos así. Bueno, jugamos como el de la gana, las hacemos porque me peleo con ellas, ¿sabes? Pero, de verdad, porque hemos tenido peleas en muchos momentos, pero luego hacen lo que quieren. Pero, jugamos así. Ya está bien preguntado. Esto lo contamos cuando el derivador físico, Pablo, dijo, ¿por qué no incorporamos a jugar con el conto dentro? Y yo le dije, ¡uh, sí! Y digo, y luego, por fuera, que, tío, o sea, no lo he terminado de ver, porque tenía que incorporarse mucho con la realidad y luego, pues, el equilibrio, o si no, que era el interior. Y digo, si no, todos, no sé, por estar con los frutos, eh. La verdad que nos hemos acostumbrado y muy bien, eh, muy bien. Vale, a lo que voy. ¿Qué diferencias encontráis? O sea, cosas que les encuentras, cosas que no. ¿Qué diferencias hay en el juego? Este vamos a gritar. ¿Qué te genera? Espadez por dentro. Espadez por dentro. Vale, ¿qué más cosas? Amplitud. Amplitud, ¿no? Voy a ir hablando. Amplitud, ¿no? Tener esternos abiertas, te genera tener amplitud, tener la línea, espacio de línea. Abrir un cerro de defensivos, una cuanta es esternos abiertas, en otras lados de edades, lo saben que hacer. Es que, mi juega me dice, es que está allí. Y digo, sí, pero vamos de esta. Ah, vale, claro, ella está allí, pero ella da igual. Ahora, repito, no tienes el pensamiento para poderla allí. Mientras está creando, si no la cero, ya hay bien allí. Yo tengo que cerrar la presenta. ¿Vale? Te permite atacar el lado débil. Estás allí, atacas el lado débil. Facilitas la presión de la general. ¿Por qué? Porque al final, cuando los equipos que tienen, que se quedan muy abiertas, si tú estás aquí, y eres capaz de cortarle estas dos jugadoras, ¿qué les pasa? Estas han activado, ¿no? No participan. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad, como les repito, para cambiar aquí. Y si tú eres capaz de presionar aquí, eres superior numérica, y estas dos jugadoras no participan. Sin embargo, si están aquí dentro, estamos mucho más cerca. ¿Vale? Que yo no tengo que ser mejor que pegue otra vez o otra vez, sino que son diferentes. Jugadoras desactivadas. Dificultades para los juegos desactivos. Estamos demasiado lejos todas. Nosotros caminamos por eso. Porque nosotros... Jugar de arriba, las tres, eran de sinlas. Las juntas allí, las juntas más abiertas... Y nadie hay manera de dominarnos. Ahora, porque estemos por dentro, tenemos mucho más gol. Muchos casos de gol. ¿Vale? Necesidad de jugadoras específicas, de banda, que sean jugadoras extremos, extremos. ¿Vale? El equipo está demasiado separado, y la punta extraída es peor. Y si te permite, nos contamos con la realidad. Que de otra manera es más difícil. Las presiones cerradas, ¿qué permiten? Juegos técnicos. Porque acceder dentro, jugar lejos... ¡Pam! Ahí. Están cerquita para dominar. Jugar bien para afuera, si la real sube. Que es lo que tenemos más dificultades, porque al final tienen miedo de soltarse, y al final, aparte, que es cuando siempre dentro. Jugar con alejadas. O sea, algo que nosotros, cuando los clubes apretan, siempre tenemos opciones. Fijas a la línea de 4, la línea de 4 como siempre. Fijadísima. Si tú juegas con la jugada, por dentro. O sea, la línea de 4 está así. Y aquí hay un respaldo para atacar. Espectaculares. Que pueden ser, incluso, tratados por las mismas jugadoras, ¿eh? No hace falta que lleguen a nadie más. Evidentemente, muchos aumentos de la actitud, si no le ocupa nadie. Excesivo juego anterior, que a veces favorece que el rival le tenga mejor. Mal rompiendo el espacio. Obviamente, si la carrera no sube y ocupas ese espacio, pues al final estás en tres carriles. ¿Vale? Sí que favorece la presencia de pérdida. Hay un mayor número de jugadores en campo rival. Y te da esa ocupación de cinco a él, si realmente, tú lo haces bien. ¿Vale? Tenía dos bien preparados. Uno... Pero bueno, me tomas el parque y... Y luego, pues... El tipo de tareas que hacíamos. Esto es muy difícil. Pruebas de pase, rondos, juegos de posición, posesiones, ataques de defensa... Socleos de partido, finalizaciones, tareas reducidas, oleadas, automatismas y descombinadas. ¿Qué es lo que menos? Partes condicionadas, partes reducidas y algo. Me voy a contar ya lo que voy a terminar casi. Lo que nos pasó al llegar a la Vía Real es esto. Llegamos y digo yo, posesiones. Vamos a hacer posesiones. Laura, ahí... Laura, tú estás jugando, ¿te acuerdas? La primera posesión. Y yo hice el recuerdo de Vía Real y dije ¿dónde me he metido? Eh... Todos haciendo alguna rueda. Eh... Eh... Una rueda, eh... Mira... Claro, entonces dijimos... ¿Qué tenemos que hacer? Juegos de posición. Para que se van colocándose, para que se colocen cada una en su sitio... Y a partir de ahí... Mejorar. Características. Y esto es lo que más tiene que importar. Tareas facilitadoras. Nosotros siempre hacemos algunas tareas a la semana que sean fáciles para que la jugada cognitivamente nos estresen. Es decir, no le pidas siempre que esté pensando todo el rato. ¿Vale? Que se sienta cómodo o agomado. Siempre pensar en la identidad de las jugadoras. Que es lo que acabo de contar. Si tu jugada no se va a pagar bien, no le pidas posiciones porque el objetivo no lo atravese. Buscaré un contexto favorable. Aprendizaje de conceptos que desconocen. Eso te les cae mucho a la mente. Porque hay conceptos que las jugadas llegas y no los tienen. Pues... Eh... Tres de la represión... Eh... Yo que sé. Tres de la represión. Cualquier cosa que creas que no saben. Y vosotros también lo subireis. A lo mejor que son más pequeñas. Sobre todo tipo bueno. Entonces... ¿Primero si yo lo acabo de hacer? Efectivamente. Primero si yo la A. Luego la B. ¿Vale? Explicar los objetivos. A mí me gusta que la jugada se entienda qué quieres y por qué. No, hacerle algo porque yo lo quiero. ¿No? Le pico. ¿Este tareas que es objetivo para que ella se entienda ni sepa por dónde va la cosa? Si no... ¿De qué te sirve? Crear contextos para que tomen decisiones. Eso lo creamos bastante. Y los jugadores tomen decisiones y se equivoquen. ¿Verdad? Eso te gusta. Dificultades. Esto es importante. Tenemos muchas dificultades cuando hacemos tareas en espacio reducido. Y cuando hacemos tareas en cuadernumérica. Nos crean... Eh... La tarea no sale siempre. Nosotros necesitamos muchos apoyos... Eh... Para que hayas en cuadernumérica. Porque si no la tarea sí siempre no sale. Luego algunas veces no. Porque decimos... No, pero hay otra tarea somos en cuadernumérica. ¿Vale? Pero para que la tarea salva. O sea... Feedback es de su tarea. La corrección es de mi lugar que la tarea sí. Contextos para conseguir los objetivos que queremos. Y crear el plano 3 de partido que estamos buscando. Y... Esto lo hemos aprendido... Poco a poco... A crear poca... O sea... Poner poca ruta el juego hacía. Porque a veces era... Esto, 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 esto... Esto hacía. ¿Eh? Pero bueno... ¿A qué jugamos? O sea... Le dan como demasiadas cosas para que ellas entendieran lo que querían hacer. Y nada... Al final esto es una sesión nuestra... Un poco... Eh... Para que lo vierais. ¿Vale? Eh... Tengo un número aquí. Las que a interrogaran, rápidamente volvían a 8. Era un poco para... Un número competitivo. ¿Vale? Luego... Esto era una tarea de reducidas. Y queríamos trabajar... Un soporte. Porque queríamos trabajar... Un bloque de soporte. Otra a la nada. Entonces las tareas se cortaban en el pase. Era un 5x3. Para crear termos defensivos. Y basura. Y este lo mismo. Era el 3x3. La típica tarea de 3x3. Y filter pases. Y cuando cortaba... Pues cambiaba de... Y esta es la tarea... Que nos encanta. Es una necesidad de la sutella. Que es para... Nosotros somos muchas veces... Como lo he dicho antes. Cuando los presionamos vamos lejos. Para descargar. Y a partir de ahí ir al peligro. Y hace muchos años... Se ponía unas espaldas. Y la presión. Entonces es una tarea... Que siempre utilizamos aquí. Y el objetivo es... Que para que lo suelo sea válido... Tiene que hacer un pase. De lateral. Y descarga. O de entrar esa punta y descarga. No puedes jugar con las del medio directamente. Y que hay que jugar aquí. Para que lo suelo sea válido. Tiene que ser. Jugar lejos. Para descargar. Y si el día que me hicisteis... Que se llaman. ¿De acuerdo? Pues también nos vemos con nuestra semana. Y así ya se identifican fácil. Que no se tienen que hacer. Por eso así es un poco... Pues una... Un entrenamiento nuestro. Y... Y nada. Ya es todo rápidamente. Vale. Un poco hablo de... Para cerrar. Como evolución. Hablo del pasado. El juego femenino que he vivido. Pues que había nuevos equipos. Que yo vendía una calle. Que eran los invisibles. Que no había recursos. Que menos fichas. Que no tenían posibilidad social. Que, como las... La morfología nuestra... Pues que era diferente a la hora. Ahora las veces están todas fuertes. En los viajes no tienen nada que ver. Las expectativas nuestras de futuro no existían. La presión era menor. Pero había mucha audición, mucha beneficio. Ahora... Hay más o menos trabajo. El delanamiento matutino. Que yo no sé lo que es. Pero un día en través de perdón. GPS. El salario más alto. Vestuario propio. Cuerpos técnicos más amplios y profesionales. El reconocimiento. Trabajo mundial que interesa con jugadoras. Con otros profesionales. La nutrición es muy importante. Las jugadoras. Todavía les vale. La calidad. Para vivir en zona de confort. Tú ves jugadoras. Que siendo muy buenas técnicamente. Pero calidad. Todavía les vale solo con eso. Eso es verdad. Las redes sociales. Patrocinadores. Medios de comunicación. Y el futuro. El futuro va a ser muy natural. A lo mejor ya. En lo que es la calidad. Para más fichas. Pues entonces. No te valga. Mejoren más cosas. A la vida de tener fichas. Ser solo buena. No te vale. Tienes que ser atlética. Tienes que ser cuidarte. ETC. Entrenamiento invisible. La calidad. Ya no se elevó a la forma de confort. Que va a tener más cosas. Habrá mayor formación. Aumento de expectativas obviamente. Tenemos opciones de ser profesional. Las jugadoras más atléticas. Más entrenadoras. Que no he hablado de eso. Pero espero que haya más entrenadoras. Los cuerpos técnicos. Con más recursos y más exigencias. El convenio colectivo. Por favor. Que ya estuve. Esté. Presión mediática. Convenciones internacionales. Que podamos llegar todavía más lejos. Y. Ahí. El número de fuerzas extranjeras. Pues yo creo que sea todavía mayor. Y ahí yo. Es una cosa que no me. Que no me gusta mucho. Pero bueno. Que es. Que es lo que hay. Y nada. Después de todas estas. Casi dos horas que. O desde el domingo. Gracias por. Por su atención. Bueno. Esta es la. Para terminar. La responsabilidad. Más importante. De cualquiera. Que intenta dirigir. Un grupo. Es gestionar. Sí mismo. Como personal. Y nada. Pues gracias. Aplausos. 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 Aplausos.